¡Buen día, Potato! ¡Es hoy! ¡Aquí vamos, ratoncita! ¡Quédate en tu capuchita, Potato! ¡Buen día, Spod! ¡Es hora de levantarse! ¡Buen día, Chip! Solo una pequeña siesta más, por favor. ¡Buen día, Mami! ¡Buen día, Papi! ¡Buen día, Chip! ¡Es hoy! ¡Bugidías! ¡Es hoy, Mami, Papi! ¡Es hoy! ¿Qué es lo que le pasará hoy a nuestra pequeña Chip, Papi? ¡No tengo idea, Mami! ¡Hoy va a ser mi primer día en el jardín! ¡Oh, sí! ¡Qué tontos! ¡Ahora soy una cachorrita grande del jardín! ¡Buen día, Mami, Papi! ¡Spod! ¡Estoy tan emocionada que podría... ¡Esa es mi alarma! ¿Qué podría? ¡Brincar! ¡Yo también! ¡Wow! ¡Nada como Puggy brincar en la cama en la mañana, Mami! ¡Wow! ¡Lo sé, Papi! ¡Es la manera más Puggy perfecta de despertarse! ¡Brinca en la cama, brinca, Spod! ¡Brinca en la cama, Puggy brinca! ¡Brinca en la cama, brinca, Chip! ¡Brinca en la cama, brinca! ¡Wow! ¡Wow! Me alistaré para la escuela. ¡Brinca en la cama, Puggy brinca! ¡Nos vemos en un minuto, Spod! ¡Oh! ¡Alto, por favor, cachorrita! ¡Vi que algo se movió! ¡Ahí abajo! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Shh! Creo que acabo de ver a un pequeño y diminuto ratón. ¡Un ratoncito! ¿Poteiro? ¡Yo lo atrapo! ¡Cuidado, Chip! Podría estar asustado. ¡Está bien! ¡Ya casi lo atrapo! ¡Vamos, Poteiro! ¡A tu capuchita, amiga secreta! Mira, solo se trataba de Poteiro, mami. ¿Viste, mami? ¿Pensaste que el peluche de Chipoteiro era un ratón? ¡Ay, sí! ¡Ay, Poteiro, seguro te saliste de mi bolsillo mientras brincaba. Ya no necesitarás a tu afelpada, Poteiro, Chip. No ahora que eres una gran alumna del jardín. La independencia empieza hoy, Chip. Pronto serás como yo, independiente. ¿Y qué significa independiente? Ser independiente es cuando haces cosas por ti mismo, sin mamá y sin papá para ayudarte. Y también sin peluches que te consuelen. Solo mira, me alisté para la escuela yo solo. Eres tan grande, tan Spod y tan independiente. ¡Mamá! Puedo ser impeden... independ... independiente. Independiente. ¡Exacto, Spod! También puedo ser independiente. Puedo alistarme para el jardín yo solita. Dientes lavados, cara lavada, alistarse para el primer día es Puggy Pan Comido. Ahora mira cómo me visto, Poteiro. ¿Puedo elegir qué usaré yo solita? ¿Puedo elegir qué usaré yo solita? Solita. No me puedo vestir solita. Poteiro, no es hora de cosquillas. ¡Ayúdame! Oh, ya entendí. Agujero equivocado. Agujero. 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 ¡Gracias, Poteiro! ¡Listo! ¿Qué opinas, Potato? ¡Oh! ¡Mis Leggings! ¡Casi lo olvido! ¡Gracias! ¡Oh! 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 ¡Listo! ¡Me vestí yo solita! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, jeje, casi yo solita. Solo soy un poco independiente, Potato. ¡Hora de desayunar, Chip! ¡El desayuno! ¡A tu capuchita, Potato! ¡Ya voy! ¿Pan con mermelada de calabaza u hojaldre de calabaza, Chip? Pan con mermelada de calabaza, por favor. ¡Aquí tienes! ¡Qué rico! ¡Mmm! 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 ¡Oopsie! ¿Necesitas ayuda? ¡Está bien! ¡Puedo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Puedo hacerlo sola! ¡Hacerlo sola! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Lo sé, Chip! ¡Ah! ¡Gracias, Foteiro! ¡Niun! 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 ¡Estoy listo! ¿Ah? ¡Vamos, Chip! ¡Ok! ¡Niun! ¡También estoy lista, Spod! ¡Ya casi! Aquí tienes, Chip. ¡Oh, gracias! ¡Ahora sí estoy lista! ¡Oh, no! ¡Me atoré! ¡Ay, déjame desenredar tu mochila! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Todos, síganme! Eh, Chip, tienes un poco de mermelada en tu mejilla. Y necesitarás zapatos para caminar hacia el jardín, Chip. ¡Oh, definitivamente no estoy lista para ser independiente! ¡Oh, tú puedes, Chip! ¡Tú sola! ¡Te esperamos afuera, Chip! Está bien pedir ayuda, Chip. La independencia se logra poco a poco, mi cachorrita. Todos necesitan ayuda cuando hacen cosas por primera vez. ¡Gracias, mami! ¡Ah! ¡Gracias, mami! ¡Tú, tío! ¡Ah! 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 ¡Vamos, Chip! ¡Espera, Spod! Mami, sé que dijiste que ya no necesitaría a mi poteiro, pero ¿está bien si llevo a mi poteiro al Colegio Bosque del Arcoiris solo por hoy? ¿A ese peluche gracioso? Está bien, pero ¿por qué? Bueno, tener a mi poteiro me ayuda a sentirme independiente. A mi propia chic poteiro manera. ¡Poc favorcito! ¡Poc favorcito! Sí, está bien, mi cachorrita. Mete a tu poteiro afelpado en tu mochila, sana y salva, ¡y vámonos! ¡El primer día en el jardín de Chip y poteiro! ¡Juntas! ¡Paseo, bienvenida! ¡Ah, ah! ¿Pugui abrazo? ¡Pugui abrazo! ¡Vamos, Chip! ¡Paseo, bienvenida! ¡Uh, uh! ¡Paseo, bienvenida! ¡Ah, ah! ¿A dónde iremos hoy? ¡Vamos a estudiar! ¡La independencia empieza hoy, poteiro! ¡Podemos hacerlo! ¡Mi primer día en el jardín, poteiro! ¡Uh, uh! ¡Pocho, pocho! ¡Ah! Ahora, veamos si todos... ¡Me escuchan! ¡Uh, uh! ¡Perdón por eso! ¡Ups! Papi, ¿hoy podría dirigir el paseo bienvenida, por favor? Es mi primer día en el colegio Bosque del Arco Iris y quiero ser la primera en usar el megáfono. Yo primero. ¡Pug favorcito, Pug favorcito! Sí, ¿por qué no, cachorrita? ¿Sí? ¡Buenos días, calle Bienvenida! ¡Les habla Chip! Si vendrán al colegio Bosque del Arco Iris hoy, por favor, acérquense para el paseo bienvenida. ¡Ya voy, Chip! ¡Hala, Pum! ¡Oh, risquitas! ¡Sabes dar vueltas de carro! Es que ya quiero ir a nuestro primer día en el jardín. ¡Yo también! ¡Vamos! ¡Olvidas tu almuerzo! Diviértete, risita jirafa. Debo ir a trabajar. ¡Adiós, mami! ¡Adiós, mami! ¡Espéranos! ¡Ya vamos, Chip! Perdón por la demora. ¡Estamos listos para nuestro primer día! ¡Hola, Stomp y Stomp! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Stomp! ¡Hola, Stomp! ¡Hola, Stomp y Stomp! ¡Mira, amiguito secreto Poteiro! ¡Todos están aquí! ¿Comenzamos? ¡Aca, Capuchita! ¿Todos nos ven a mi y a mi Poteiro? ¡Sí! ¡Bien! ¡Paseo, bienvenida! ¡Vamos, Chip! ¡Paseo, bienvenida! ¡Paseo, bienvenida! ¡Ah, qué hora! ¡A dónde iremos hoy! ¡Vamos a estudiar! ¡Vamos! 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 ¡Todos saluden a los rinocerontes! ¡Hola! ¡Hola! ¡Paseo, bienvenida! ¡Disfrúten su gran día, pequeños! ¡Ah! ¡Paseo, bienvenida! ¿A dónde iremos hoy? ¡Vamos a estudiar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Gusta ser la primera, Poteiro? ¡Paseo, bienvenida! ¿A dónde iremos hoy? ¡Vamos a estudiar hoy! ¡El colegio Bosque del Arcoiris! ¡Miren! ¡Guau! ¡Eso es increíble! ¡Hora de que te metas en mi mochila, amiguita Poteiro, sana y salva! ¡Es Paco! ¡Hola, Paco! ¡Espérame! ¡Los Puguiamos, mami y papi! ¡Que tengas un día, Pugui fantástico! ¡Nos vemos en el recreo! ¡Estoy emocionada! ¡Hola y bienvenidos a todos nuestros nuevos alumnos del Jardín de Niños, Los Alegres Saltarines! Soy el señor Topín, su maestro, y es hora de que su primer topidía lleno de diversión comience. A las puertas, por favor, entraremos. Vamos, Ricitas Stomp y Stomp, ¡síganme! ¡Entraré primero! Haremos un recorrido de la escuela mientras nos dirigimos a su salón de Alegres Saltarines. ¿Pugui abrazo del primer día? Por aquí. ¡Espéreme, señor Topín! ¡Quería ser la primera! Bueno, Alegres Saltarines, esa es la oficina de la escuela. ¿La dirección? Y ahí está el gimnasio. Y por favor, escuchen el salón de música. ¡Oh, qué riqueza! ¡Guau! Y esos son los baños que usarán. ¡Mis patitas! No son tan rápidas como las de los demás, Poteiro. Sí, ok. Tus patas son más pequeñas que las mías. Nos cuidaremos en esta gran escuela, amiguita Poteiro. Y este, Alegre Saltarines, es su topizador. ¡Entren todos! ¿Me preguntan dónde me sentaré? Deberás esconderte en mi mochila en el jardín, ¿sí, Poteiro? Después de poner su mochila en el perchero, Alegre Saltarines, por favor, siéntense en la alfombra para que nos conozcamos. Dense prisa, clase. Por favor, siéntense donde haya lugar. No alcanzo los percheros, Poteiro. Tendré que llevarte a ti y a mi mochila a la clase. Siéntense al frente. No pueden comer en clase. ¡Tú, el de atrás! ¡Deja de arañar! Entonces, en la clase del Jardín de los Alegres Saltarines tenemos una forma especial de decir hola. No puedo ver nada desde aquí atrás. Nuestra forma especial de saludar es una canción. Se llama, ¿Quién eres y qué te gusta hacer? Y va así. Mi nombre es señor Topín, me gusta Topi bailar. ¿Quién va primero, Alegre Saltarines? ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo voy a ser la primera! ¿Quién eres tú y qué te gusta hacer? Soy el oso barri y me gusta comer. ¿Quién eres tú y qué te gusta hacer? Soy Ricitas Jirafa y doy vueltas de cara. ¿Quién eres tú y qué te gusta hacer? Soy Jawey Yena y me gusta... Nunca lo voy a lograr. ¿Quién eres tú y qué te gusta hacer? Soy Stump y me gusta barritar fuerte. ¡Wow! ¡Muy fuerte! ¿Quién sigue? Soy Stump y me gusta barritar más fuerte. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡¿Quién sigue?! ¡Oh! ¿Quién eres tú, Pequeña Puga en el fondo? ¡Escóndete! ¡Rápido! ¡A tu capuchita! ¡Ah! ¿Qué te gusta hacer? Soy Chip y me gusta ser la primera. ¡Oh! Eres la hermanita de Spud, ¿verdad? ¡Ja! Bueno Chip, por favor ven y siéntate al frente de mi clase como tu hermano mayor, Spud, solía hacerlo. ¡Chip, Chip! ¡Aquí, Chip! ¡Hola, Chip! Ahora estás en el jardín de niños, Chip. No siempre podrás ser la primera. Pero todos los felices y alegres saltarines tienen una oportunidad. ¿Puedo preguntar, Pequeña Chip, por qué aún tienes tu mochila? Soy muy pequeña, señor Topín. No alcancé los percheros. Son muy altos. ¡Oh! Yo tengo exactamente el mismo problema. Por eso tengo un perchero Topi especial para mí. Ven a verlo. Ahí está mi perchero. ¿Te gustaría un perchero junto al mío, Chip? Así lo alcanzarás y podrás colgar tu mochila. ¡Sí, Pug favorcito, señor Topín! No hay Puggy problema. Y la mochila es el lugar perfecto para guardar un peluche, Chip. Llamando a la señora Castorina. Ven, Castorina. Te necesitamos urgentemente en el salón de alegres saltarines, por favor. Tenemos una Puggy Topi perchero emergencia. Eso funcionará. ¿Qué te parece, Pug del jardín? Gracias, señora Castorina. ¡Es perfecto para mí! Llegaste a Topi a tiempo. Entra, Poteiro. ¡Tarán! Tengo que irme. ¡Hola! Los llevaremos muy bien. ¡Hola! ¡Miren quién llegó! ¿Alegres saltarines? Él es el señor Zorro. Y es el subdirector de nuestra escuela. Por favor, hagan un saludo alegres saltarín para el señor Zorro. ¡Un saludo alegres saltarín, señor Zorro! ¡Hola, alegres saltarines! Bueno, todos los días después de tomar asistencia, necesitaré un voluntario para que lleve el libro de asistencias al señor Zorro a la dirección. Y creo que ya sé quién será la primera que hará ese trabajo el día de hoy. ¡Chip! Sí, Pug favorcito, señor Topín. Me Puggy encantaría ser la primera. ¡Gracias! Nos vemos mañana, pequeña Chip. Así será, señor Zorro. ¡Un bravo alegre saltarín! ¡Bravo! Creo que disfrutaremos mucho el jardín, Poteiro. ¡Sí, me divertí mucho! ¡Todos hagan un círculo! ¡Gracias! 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 ¡Shh! ¡Alegres saltarines! ¡Es hora de tomar asistencia! ¡Asistencia! ¡Sí! ¡Cuando diga su nombre, por favor digan que están aquí! ¡Y pondré una palomita junto a su nombre en este libro! ¡Oh, por supuesto! ¿Listos, alegres saltarines? ¡Listos, señor Topín! ¡Aquí vamos! ¿Risitas? ¡Aquí estoy! ¡Stomp, stomp, stomp, stomp! ¡Stomp, stomp, stomp, stomp! ¡Aquí estoy, señor Topín! ¡Chif! ¡Topia Alegre Saltarín aquí, señor Topín! ¡Oh, sí! ¿Y quién recuerda que Alegre Saltarín llevará este libro de asistencias al señor Zorro a la dirección? ¡Yo, yo, yo! ¿Sí? ¡Es Chip! ¡Sí, es la Puggy valiente Chip! Bueno, ¿aún te gustaría ser la primera en hacer esto, Chip? ¿Tú solita? ¡Sí, Pug favorcito, señor Topín! ¡Entonces terminemos con la asistencia! ¡Washao! ¿Hagüey llena? ¿Hagüey? ¡Oh! ¡Aquí estoy, señor Topín! ¡Au! Dime, ¿debería recordarte una vez más cómo llegar a la dirección, Chip? ¡Sí, Pug favorcito, señor Topín! Bien, camina derecho en el corredor, gira a la derecha, pasa a la biblioteca, da la vuelta a la esquina y justo después del gimnasio de la escuela, encontrarás la dirección. ¿Puedes recordar el camino? ¿Puedes recordar el camino? Corredor, derecha, biblioteca, vuelta, gimnasio, dirección. ¡Puedo encontrar el camino! ¡Puggy pan comido! Solo iré por mi pote... Es decir, mi mochila, señor Topín. ¡Oh, no necesitarás tu mochila, Chip! Tendré que ir sola, poteiro. Escóndete ahí mientras me voy, ¿ok? Regresaré en tres Puggy coletazos. ¿Lista, Chip? ¡Sí, señor Topín! ¡Adiós! ¡Adiós, Chip! Y si no encuentras el camino, solo pregunta a alguien. Ok, señor Topín. Corredor, derecha, biblioteca, vuelta, gimnasio, dirección. Corredor, derecha, biblioteca, vuelta, gimnasio, dirección. Corredor, derecha, biblioteca, vuelta, gimnasio, dirección. Bien. Giraré a la derecha aquí. Corredor, derecha, biblioteca, vuelta... ¡Spot! Hola, Spot. ¡Paco, Eva, hola! ¿Sí? Hola, soy Chip, la hermanita de Spot. Solo lo estaba saludando, perdón. ¡Descuida! ¡Qué gusto conocerte, Chip! Gracias por pasar. Spot, saluda a tu hermana. Hola. ¡Adiós! ¡Ay! Ahora, ¿por dónde voy? Corredor, gira a la derecha. No, izquierda. No, biblioteca, gimnasio. ¿Sí? Oh, de verdad, lo siento mucho. ¿Podría decirme el camino a la dirección? Tengo que llevar el libro de asistencia de alegres saltarines. Y el señor Topin dijo que pidiera ayuda si me perdía. Por supuesto. Debes pasar la biblioteca, Chip. Das vuelta en la esquina y después del gimnasio de la escuela, encontrarás la dirección. Lo tengo, sí, lo recuerdo. Gracias. Corredor derecha, biblioteca vuelta, gimnasio, dirección. Corredor derecha, biblioteca vuelta, gimnasio, dirección. Aquí estoy. Trabajo terminado. ¡Hola! Hola, señor Zorro. Le traje el libro de asistencia de alegres saltarines. Oh, es cierto. Gracias, Chip. Eres la primera alegre saltarina del año que me trae el libro de asistencia. ¡Bien hecho! Ahora, ¿podrás encontrar el camino de regreso al salón de los alegres saltarines tú sola, Chip? Sí. Puedo encontrar el camino Puggy Pan Comido. ¡Mírenme! ¡Adiós! ¡Guau! 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 Poteiro, Poteiro, ¿eres tú? ¡Guau! 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 ¡Es Arcoiris Rita! ¡El señor y la señora Zebra regresaron de sus vacaciones! ¡Yoohoo! ¡Señor y señora Zebra! ¿Cómo estuvo su viaje? ¡Hola Pugs! ¡Ja, ja, ja! Oh! ¡Tuvimos un viaje maravilloso en Arcoiris Rita! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Señor Zebra! Arcoiris Rita tiene mucho lodo. Sí, es cierto, pequeña Chip. Tuvimos unas vacaciones lodosas con ella. De hecho, si está Spot, tal vez quiera hacer un trabajo para nosotros. Nos preguntábamos si Spot podría darle a Arcoiris Rita una increíble lavada para que todos podamos ver sus maravillosos colores de nuevo. ¡Ah! ¡Yo lo haré! ¿Puedo limpiar a Arcoiris Rita por ustedes, señor y señora Zebra? ¡Soy muy grande! ¿Puedo, mami? ¡Por favorcito, por favorcito! ¿Puedo trabajar para los Zebra? Bueno. Sí, está bien. ¿Por qué no? ¿Haré que Arcoiris Rita deslumbre colores, señor y señora Zebra? ¡Ah! ¿Qué hace, Chip? A tu capuchita, Potel. Hice un trabajo para los Zebra, Spot. ¿Tú trabajaste? ¿Por qué no me lo pidieron a mí? Sí. Estabas ocupado. ¿Estás haciendo mi trabajo? Mami dijo que podía. Pero no eres tan grande para trabajar. Solo eres una pequeña, Chip. ¿Quieres que te ayude? No, gracias, Spot. No necesito ayuda. Ya terminé el trabajo. ¿Lo ves? Soy muy grande para los trabajos, hermano mayor. Deberías echar un vistazo. Verás qué noche, Chipolata. Spot tiene razón. No soy tan grande para un trabajo como este. Soy muy pequeña, Potero. Ese es mi gran problema. Ayuda. ¿Poteiro? ¡Poteiro! ¿Qué pasa? Oh, ya entiendo. Stomp y Stomp me ayudarán. Es una gran idea para una pequeña, Potero. ¡Stomp! ¡Stomp! ¡Chip está aquí! ¡Hola, Chip! ¡Hola, Chip! ¿Me ayudarían a limpiar a Arcoiris, Rita? ¿Hay agua? Sí. ¿Es desagradable y lodoso? Ajá. ¡Entonces vamos! Recuerden que deben regresar cuando los llame a Stomp y Stomp. ¡Chip está aquí! Arcoiris, Rita. Volvió a deslumbrar colores arcoiris. Miren, es un camión de mudanza. Alguien se está mudando a la casa vacía al lado de nosotros. Me pregunto quiénes serán nuestros nuevos vecinos, Potero. Están haciendo un buen trabajo, niños. ¡Gracias, señor Zebra! Pero... ¿Saben que el techo de Arcoiris, Rita, sigue sucio? ¿Verdad? ¿El techo? ¡Oh! Tenemos que irnos. La abuela elefante nos llama. Perdón por no seguir ayudándote. ¡Spot! Creo que necesito tu ayuda después de todo. ¿Sí, hermano mayor? ¿Cómo limpias el techo de Arcoiris, Rita, cuando haces este trabajo? De hecho, el señor Zebra siempre me ayuda con el techo. Hasta los hermanos mayores Pugs son pequeños para algunas cosas. Te diré algo. Cuando compre mi gran cohete superespacial, podemos lanzarlo y limpiar el techo juntos. 5, 4, 3, 2, 1, ¡despegue! Bien pensado, Poteiro. Así lo lograré. Tengo una gran idea, Spot. ¿Me ayudas, por favor? ¿Lista? Estaremos bien, Poteiro. Tú y yo. 5, 4, 3, 2, 1, ¡despegue! ¡Funcionó! Ahora puedo limpiar el techo de Arcoiris, Rita. ¡Vamos, Chip! ¡Woohoo! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah, es cierto! ¡Chip, mira! ¡Vamos, Chip! ¿Qué pasa? Chip, ¿qué hace alguien tan pequeña como tú allá arriba? Terminaba mi trabajo, papi. Debes bajar ahora, Chip y Chip. No deberías estar ahí jamás. Retrocedan. Pug y policía de Villa Alegre al rescate. ¡Qué valiente esposo! ¡Mi héroe! ¡Ah! ¡Ajá! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Gua, guau! Mi pequeña Chip, hiciste un buen poogie trabajo aquí arriba. ¡Atención todos! Mi pequeña Chip terminó exitosamente su primer trabajo. ¡Felicitades! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Alguien ponga a salvo a esos Pugs resbalosos, por favor! Bueno, pequeña Chip, Arcoiris Rita está increíblemente limpia. Oh, así es. Volvió a deslumbrar colores arcoiris gracias a ti. ¡Spot me ayudó! Lo sabemos. Queremos agradecerles a los dos. Sí, pensamos en darle su mesada para que la compartan. Pero escuchamos que los dos querían uno de estos. ¡Un gran cohete superespacial! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Vamos a jugar! ¡Gracias! En sus marcas, ¿listos? ¡Despegue! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Digo yo! ¡A tu capuchita! ¡Hola! ¡Soy Chip! Hola, Chip. Soy Amanda y él es Nico. Tiene cuatro años. ¡Yo también tengo cuatro! ¡Y vivo justo ahí! ¡Hola, nuevos vecinos! ¡Una gran Puggy! ¡Bienvenida a la calle! ¡Bienvenida! ¡Hola, Pugs! ¿Se mudarán al lado de mi casa? ¡Sí! ¡Grandioso! ¡Nico, ¿quieres venir a jugar con nosotros? ¡Tenemos un nuevo gran cohete superespacial! Bueno, no nos mudaremos oficialmente hasta el fin de semana. Tal vez pueda jugar con Chip este fin de semana, mami. Claro. Este fin de semana. ¡Nos vemos, Nico! ¡Adiós! Adiós. Oye, Poteiro. Creo que es un nuevo amigo panda. ¡Shh! ¡Te Puggy amo, Poteiro! Apaga las luces, Chip y Chip. ¡Oh! ¡Solo cinco minutos más! ¡Pug favorcito! ¡Pug favorcito! ¡Ay! ¡No esta noche, Chip! ¡Es tarde! Puggy, abrazos y besitos. Si fueran luces, por favor, Chip. Puggy duerme, duerme bien. Puggy roncará. Puggy, duerme, duerme bien. Hora de Puggy dormir. Puggy, abrazos y besitos a todos. Puggy, abrazos y besitos a todos. ¡Oh! Puggy, abrazos y besitos. Puggy, abrazos y besitos. Puggy, abrazos y besitos. tobogán de Stomp y Stomp? ¡Sí! ¡Spook! ¡Mami! ¡Papi! ¡Despierten! ¿Quién vendrá al nuevo tobogán de Stomp y Stomp conmigo? ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Hola, señor y señora Zebra! ¡Buen día, Pugs! ¡Olitas, pandas! ¡Olitas, Pugs! ¡Feliz día, risitas y risas! ¡Feliz día, Pugs! ¡Vayamos al tobogán de Stomp y Stomp! ¡Sí! ¡Ay, qué divertido! Creí que sería mucho más rápido y fácil. ¿También estás emocionada, eh, Poteiro? ¿Dónde está el tobogán? ¡Yo quiero subirme ahora! ¿Dónde está su tobogán? ¡Cuánto tiempo va a tomar para que el tobogán esté listo! ¡Hola a todos! Lo siento, pero primero debemos desempacar y armar el tobogán. Así que... ¡Regresen después! Regresemos después. Bueno, supongo que eso no es tan malo, Pugis. ¡Pero ya quiero subirme! ¡Yo también! ¡Oh, yo también! Lo sé, yo también. Pero ya que nos levantamos tan temprano, podemos hacer un Super Puggy desayuno. ¿Alguien quiere waffles con miel de calabaza? ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Waffles! ¡Sí, por favor! ¡Ya estoy lista para comer mi waffle! ¿Cuándo estarán listos? Esto tomará más tiempo, Pugs. ¿Por qué no hacemos una canción de waffles para que la espera sea divertida? Las canciones son una gran forma de pasar el tiempo. ¡Empezaré! Se fríen y crepitan los waffles en el fuego. ¡Al escuchar al Ding! ¡Se podrán comer! ¡Sí! ¡Yum! ¡Ah, ah, ah! ¡Esperen! ¡Ay! ¿Más espira? ¿Más espira? Con miel de calabaza, muy dulces quedarán. ¿Y los ricos waffles? ¡Se podrán comer! ¡Tú, dulcioso! ¡Tú, dulcioso! ¿Quién quiere más? ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo, yo! Yo también ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ese fue un desayuno waffles! ¡ו slash waffles! ¡Estuvo muy rico! Parece que valió la pena la espera. ¡Ahora hay que deslizarnos! ¡Disculpen! Pensé que el tobogán estaría listo después de los waffles de calabaza. Yo también. Yo también. Yo también. Primero hay que ensamblar y probar el tobogán, Pugs. No es un trabajo fácil. ¡Ah! ¡Eso tomará años! Mírenos, Pugs graciosos. Somos los únicos en pijama. Es hora de que nos vistamos como los demás, Pugs. Cuando nos bañemos y vistemos, será tiempo para deslizarnos. ¡Es buena idea, Chinda! ¡Hora de hacerse! No tardaré. Lava, lava, Pugui, Pugui limpia. Sacude, sacude, sécate y abraza. ¿Lo ves? Ya quedé. ¡Pugui! ¡Poteiro! Poteiro, hiciste tu propio tobogán. Eso se ve divertido. ¿Quieres deslizarte de nuevo en la bañera? OK, Poteiro, en sus marcas listas, ¡deslízate! ¿De nuevo? OK, aquí vamos. ¡Deslízate! Ahora quiero deslizarme. Vistámonos súper rápido. ¡Vamos, tobogán! Lo siento, Chip. El tobogano está listo. Esto tomará... Años, sí. ¡Esperaremos mucho! ¿Una canción? ¡Ajá! ¿Para pasar el tiempo? ¡Una canción para pasar el tiempo! Esa es una gran idea para una pequeña Poteiro. ¡A tu capuchita! Ah, disculpen. ¿Sí? ¡Hola, pequeña Pug! Estaba pensando... ¡Ajá! Si todos cantamos una canción, pasará el tiempo. Y armaríamos el tobogán más rápido. ¿Qué opinan? Pequeña Pug, esa es una idea muy inteligente. ¡Oh, sí! Bien pensado, Poteiro. Trabajemos juntos, amigos de los elefantes. ¡Sí! Hay que hacerlo súper rápido. Construiremos, trabajando juntos, porque así es mejor. Primero mezclamos, y luego arreglamos. Todo lograremos juntos. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Solo levanta ya, y listo estará. Construir puede divertir. Hacemos un plan, ayúdame, y el trabajo listo estará. ¡Para рыbando! ¡Deja! ¡Levanta ya! ¡Vamos para allá! ¡Bang, bang, fija! ¡Refuerza! ¡Atornuya! ¡Se quedó listo! ¡Oh, sí! ¡Guau! ¡Miren! ¡Poogi, sí! Estoy listo para... Escuchen todos, el tobogán está aprobado, es seguro y está listo para usarse. ¡Sí! ¡Parte todo! ¡Sí! ¡Corran, corran! Tranquila, Poteiro, será divertido. ¡Espérenme! ¡Ya quiero deslizarme! ¡Espérenme! ¡Mira este bar! ¡Es increíble! ¡Es grandioso! ¡Esperaremos! ¡Tú ayudaste a los constructores! ¡Deberías ir primero, Chipolata! ¡Sí! ¡Poogie, gracias! ¡Es hora! ¿Lista, Poteiro? ¿Cómo se ve, Chip? ¡Es más alta de lo que pensé! ¡Oh, Poteiro! ¿Te da miedo deslizarte? Tranquila, Poteiro, es como deslizarte en la bañera. ¿Ah? ¡Pero es mejor porque estaremos juntas! ¡Chip y Poteiro, deslizándose rápido! ¡A volar! ¡A tu capuchita! ¡Esperamos todo el día para esto! ¡Ajá! ¿Lista? ¡Mira! ¡Es nuestra Chip! ¡Es nuestra Chip! ¡Sí! ¡Es nuestra Chip! ¡Sí! ¡Es nuestra Chip! ¡Vamos! ¡Wiii! ¡Mi valiente Chip y Chip! ¡Escóndete! ¡Cómo estuvo! ¡Fue grandioso, mami! ¡Y vas muy rápido, Chip! ¡Lo sé! ¡Es un tobogán que jamás olvidaré! ¡Sonríe para la cámara! Tomo fotografías del tobogán para presentación de las escuelas de Stomp y Stamp. ¡Mañana es la presentación! ¿Qué llevaré? ¿Chip? ¿Con quién hablas? ¡Con mi peluche, papi! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso fue... ¡Pugtástico! ¡Otra vez, otra vez! ¡Vamos, Chip y Chip! ¡Puggy, deslicémonos! ¡Espérenos! ¡Vamos, Chip y Chip! ¡Hora de ir al Colegio Bosque del Arco Iris! ¡Ya voy, mami! ¡Ya quiero hacer la presentación! ¡Poteiro! ¡Quédate quieta! ¡Me haces cosquillas cuando te mueves! ¿Todo bien allá adentro, Chip? ¡Sí! ¿Cómo me veo, mami? ¡Completamente Puggy maravillosa, mi pequeña Chip! ¡Espero que hoy disfrutes la presentación! ¡Sé que a todos les encantará tu casa para ratón! ¡Gracias, mami! ¡Buen día, Abuela Elefante! ¡Olitas, Chip! ¡Olitas, Nico! ¿Qué te pusiste, Chip? ¡Yo sé! ¡Sé qué es! Es la casa para ratón que Chip y yo hicimos en mi primer día de clases en el colegio. Nico tiene razón. Es la casa perfecta para un ratón. ¿Pero por qué te pones una casa de ratón en la cabeza? La llevaré a la escuela para la presentación. Y esta es la forma más fácil de llevarla. ¡Todos a bordo al tren de presentaciones de paseo bienvenidas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hoy no se nos hará tarde! ¡Gracias al tobogán! ¡Incluso recordamos nuestra presentación! ¡Paseo de presentaciones! ¡Paseo de presentaciones! ¿Y a dónde vamos? ¡Vamos a estudiar! ¡Gracias! ¡Bueno, clase! ¡Ha sido un día Topi ocupado! ¡Y aprendimos muchas cosas nuevas! ¿Verdad? ¡Sí, señor Topi! ¡Y dejamos lo mejor para el final! ¿Quién me dice que sigue alegres saltarines? ¡Las presentaciones! ¡Correcto! Estoy muy ansioso por ver los objetos que presentarán y por escuchar por qué los trajeron para mostrar a la clase. ¡Qué bien! Esto le gustará al señor Topi. Mi abuela no me dejó traer mis gusanos. Chip, está sentada en mi bola de estambre. ¡Lo siento! ¿Ah? ¿Todos guarden silencio? ¡Es hora de... ¡Las presentaciones! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué alegre saltarín pasará primero! ¡Es hora de girar la ruleta y averiguarlo! ¡Y es... ¡Risitas! ¡Sí! ¡Soy yo! ¡Por favor, haz tu presentación! ¡Ja, ja! ¡Oh! Tranquila, Poteiro. Las piernas de Risitas son muy largas. ¡Yo lo arreglaré! Esta es mi medalla de gimnasia por dar vueltas hacia atrás. Y es especial porque me tomó muchos años aprender cómo hacerlas. ¡Miren! ¡Cuidado! Esta es mi casa para ratón, Risitas. Lo siento, Chip. ¡Felicidades por tu hermosa medalla! ¡Regresa con cuidado a tu asiento y veamos quién es el que sigue! ¡Oh! 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 ¡Pari! ¡Yo! ¡Oh, Poteiro! Mi casa para ratón no se sostiene. Yo quería presentarles las donas que hice con mi mami. ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Pero me las comí todas! ¡Ay, no! ¡Barry! Lo siento, pero estaban deliciosas. ¡Ja, ja, ja! Bueno. De todas formas, gracias, Barry. Puedes volver a tu lugar ahora. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No aplastes mi casa para ratón, Barry! Lo siento, Chip. ¡Poteiro! ¡Achí! ¡Ah! ¡Allí estás! ¡Quédate segura y cómoda ahí! ¡Escóndete, Poteiro Secreta! ¡Chip te toca! ¡Sí, Chip! ¡Acércate al escenario para tu presentación, Chip! ¡Ah! Ok... ¡Oh! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Eso se ve muy interesante, Chip! ¿Qué trajiste? Bueno, era mi casa para ratón, señor Topín. ¿Se rompió? Sí, se rompió. No vale la pena hacer mi presentación, señor Topín. No puedo presentarla. Lo siento. Oh, es una lástima, Chip. ¿Quieres un momento para ver si puedes arreglarlo y nos lo muestras de nuevo? Lo intentaré. Espero. Mientras te esperamos, veamos quién sigue. ¡Oh! ¡Es Nico! ¡Sí, es Nico! Esto no es bueno. No puedo arreglar esto. No tengo nada que presentar, Poteiro. Desearía tener algo más. Mi hermanito Boddy usó estas botitas cuando era bebé. ¡Oh, qué lindo! ¿Qué pasa, Poteiro? ¿Tú? ¿Podrías ser mi objeto para presentar, Poteiro? Bueno, creo que eres la cosa más especial que tengo en todo el mundo. Pero no, no puedo mostrarte, Poteiro. ¿Qué pasa si todos ven que eres un ratón real? ¡Oh! Pero podría mostrar a mi peluche, Poteiro. Ajá. Ok. Si Puggy prometes que te quedarás en tu capuchita como un peluche, lo haremos. A tu capuchita. Gracias por mostrarnos las botitas de Boddy, Nico. Parece que tu hermano es Topi encantador. ¡Sí! ¡Señor Topi! ¡Señor Topi! ¡Tengo otra cosa que puedo presentar! ¡Deme otra oportunidad, por favor! ¡Es algo mucho más especial! Ah, bueno. Eso suena interesante. Haz tu presentación. ¡Sí! Te Puggy amo, Poteiro. Mi presentación es sobre mi... ¡mi peluche, Poteiro! ¿Qué? ¿Un peluche? Yo tengo millones como ese. Shh. Howie, él es Poteiro. Es el peluche especial de Chip. Adelante, Chip. Te escuchamos. Mi Poteiro ha sido mi peluche amigo desde que era pequeña. Cuando mi Poteiro está conmigo me siento feliz y valiente. Puedo intentar cosas nuevas. Por eso me gusta traerla al jardín. Me hace sentir increíble todo el día. Es Pugtástica. Eso fue encantador. Oh, quiero una tierna Poteiro como esa. Yo también. ¡Se ve delicioso! Yo quiero un plátano de peluche. Chip, esa fue una presentación muy original y top y bonita. Muchas gracias por compartir a tu Poteiro con nosotros. Sí, Poteiro es increíble. Gracias, Poteiro. Bueno, parece que hoy se nos ha acabado el tiempo. Pero veremos las presentaciones de los demás la siguiente semana. ¡Bravo! Oh, Chip, tu Poteiro me recordó que por aquí tenemos a otro amigo de peluche especial. Es la osita de la clase alegre saltarina. ¡Yo la quiero! Sí, 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 sí. He top y decidido que la persona que se llevará a casa a la osita esta semana será quien ha demostrado que puede cuidar las cosas y además ser muy responsable. Oh, yo, yo. ¿Seré yo? Yo. Voy a ser yo. ¡Y es Chip! ¡Chip, eres tú! ¡Ah! Muy bien, Chip. Ahora, por favor, lleva un registro de todo lo que hagas con la osita este fin de semana, Chip. Y asegúrate de devolverle el próximo lunes tal y como se te entregó. ¡Oh, sí! ¡Adiós! ¡Mami, papi! ¡Miren! ¡El señor Topin me dejó cuidar a la osita todo el fin de semana! ¡Oh, qué emocionante! ¡Hola, osita! Y hola a mi Chip y Chip y a mi Super Spot. Ahora, mami y yo tenemos grandes noticias. Su mami está esperando un Puggy bebé. ¿Un bebé? ¡Sí! Hoy supe que hay un Puggy, Puggy, Bebé Puggy en mi pancita. Será un hermanito o hermanita para los dos, Spot y Chip. ¡Ah! ¡Un bebé! Miren. Esta es una fotografía del nuevo bebé tomada por una cámara especial que puede ver dentro de la panza de mami. ¡Guau! Y sacamos más fotografías para que cada quien conserve una. ¡Gracias! Llevaré esta fotografía a mi próxima presentación, Poteiro. ¡Gracias, mami! Ok, Puggy Pugs. Hora de ir a casa. Pero, papi, ¿cuándo nacerá el nuevo bebé? ¿Cómo lo llamaremos, mami? ¿Puedo enseñarle a jugar fútbol? ¡Sí! ¡Bien! Tuvimos un fin de semana divertido cuidando a Dilly y la usita de la clase. Mira, esta es la fotografía que tomó papi cuando paseamos a Dilly en la patrulla Puggy Móvil de papi. ¿Recuerdas? Y ahí estás. Como peluche en tu capuchita. Es brillante y azul, brillante y azul. Tiene una luz que roja es, luz que roja es. Y hace... Y... Mira, un dibujo que hice bebiendo jugo de frutas con Dilly hoy abajo del árbol de paseo bienvenida. ¿Recuerdas? Hora de dormir, Spook. Ok. Chip y chip. Es hora de que tú y la usita Dilly vayan a la cama también. Ok, mami. ¿Dónde está Dilly? Tal vez se cayó bajo la cama. ¿No está ahí? ¿La encontraste, Poteiro? Dilly, ¿en dónde estás? ¡Ya sé! ¡Seguro dejé a Dilly abajo! Espera aquí, Poteiro. Ahora regreso. ¡Oh! ¡Ah! ¡Achichupo! ¡Oh! ¿Encontraste a Dilly? ¡Achichupo! ¡Oh! ¿Ya voy, Poteiro? ¡Oh! ¡Hola, Chip! Oye, ¿qué estás haciendo aquí abajo? Solo vine por esto. Ve a dormir, por favor. ¡Ok, papi! ¡Buenas noches! ¿Dónde está? ¿Dónde encontraste a Dilly? Bueno, ¿dónde está, Poteiro? ¿Qué? ¡Oh, ya, ya! ¡Oh! ¡Es mi dibujo de la última vez que jugamos con Dilly! ¡Abajo del árbol de manzanas! ¿Crees que Dilly aún sigue abajo del árbol? Tal vez tienes razón. Veamos si la podemos ver desde la ventana de la habitación de Mami y Papi. ¡Dubi, dubi, wubi, wubi! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Puk! ¡Bugi, wubi, bugi, wubi! ¡Puk! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Puk! ¡Bugi, wubi! ¿Ah? ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No puedo ver a la osita Dilly! ¡Está muy oscuro! ¿Vas a salir en la oscuridad sola para buscar a Dilly? ¡Ajá! ¡Esa es una gran idea para una pequeña Poteiro! ¡Gracias, amiga valiente! ¡Apresúrate! Parece que no cuidé también a la osita Dilly. ¡Poteiro! ¿Y la viste? Dilly está afuera. ¡Oh! Debería estar en la cama, pero necesitamos un plan para regresar a la osita Dilly a salvo. Ok, Potato. Rescatemos a Dilly. ¿Qué planea, Chipsy? ¡Shh! ¡Spot! Solo iré por algo que dejé afuera. ¿Qué estás haciendo? Te estoy cuidando. ¿No deberías estar en la cama? Sí, pero... Ahora regreso. Tranquila, Dilly. ¡Vamos por ti! ¡Oh, no! ¡Está lloviendo! ¡Poteiro! ¡Espera! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Ahora estás a salvo, Dilly! ¡Oh! Oye, Spot. ¿Qué estás haciendo? Deberías estar en la cama. Ok, papi. Psst. Rápido, Chipolata. ¡Regresa! A tu capuchita, Poteiro. ¿Saliste en la oscuridad para atraer a la osita Dilly? Sí. Era mi trabajo cuidar bien a Dilly este fin de semana. Tenía que hacerlo. Eso fue algo grande para una pequeña Chip. Y algo grande para una pequeña Poteiro también. Gracias por ayudarme, Poteiro. No. ¡Rescatamos a la osita Dilly! ¡Sí, soy buena cuidando cosas! ¡Sí, sí! ¡Rescatamos a la osita Dilly! ¡Cuidé a la osita Dilly! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ah? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no, no, no! ¡Dilly está sucia por estar en el jardín! ¡No se quitará la tierra! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué dirá el señor Topín? Papi vino por un abrazo, Chip. Después apagaré las luces. ¡Ah! Aún debo lavarme los dientes, papi. Ok. Mami está tomando un baño relajante. Deberías apresurarte. Ok, papi. Vamos a limpiar a Dilly en el baño. ¿Dilly está más limpia? ¡Déjame ayudar! ¡Ay, no! Ahora se cayó el brazo de la osita Dilly. Lamento no cuidar bien de ti este fin de semana, Dilly. Sí, sí. ¿Ah? ¿Ya estás lista para tu canción de buenas noches, Chip? ¡Solo un minuto, mami! ¡Oh! ¡No está funcionando! ¡Cinta adhesiva! ¡Ay! ¡Trae la cinta adhesiva, Poteiro! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Oh! ¡¿Dónde está la punta? ¡Ah! ¡Se me pegó! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! 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 Perdón, Poteiro. Está bien. ¡A tu capuchita! Creí escuchar un llanto. ¿Qué pasa, Chip y Chip? ¿Por qué no estás en la cama? ¡Oh, mami! Chip, ¿qué sucede? ¿Chip? Es toda mi culpa. Dejé a Lucita Dilly abajo del árbol de manzanas y se ensució. Intenté limpiarla y ¡mira! ¡Esto pasó! Ay, cariño. Y mami, me dieron a Lucita Dilly el fin de semana porque el señor Topin pensó que la cuidaría bien. ¡Pero se estropeó! Ay, Chip y Chip. ¿Por qué no me dijiste? Pude ayudarte. Quería arreglar las cosas yo solita, mami. Pero ahora las empeoré. Está bien. Podemos arreglar todo juntas. Reparémosla antes de dormir. Ahora, corta el hilo por mí, por favor. ¡Listo! Todo limpio y arreglado. Ahora Dilly se ve exactamente igual a cuando la traje a casa. Lista para que otro alegre saltarín la lleve a casa el próximo fin de semana. Gracias, mami. ¿Cómo está el bebé Pug en tu pancita, mami? Oh, el bebé Pug es adorable, Chip. Y él espera escucharte mañana en tus lecciones de piano. ¡Oh, sí! ¡Mi primer lección de piano! Vamos, Chip. Ahora Papi te regresará a la cama, Chip. Ahora sí me gustaría escuchar mi canción de Buenas Noches. Por favor, cita Papi. A descansar. Segura estás esta noche, Pug y Chip. Duerme ya. Duerme bien. Tranquila Pug y Chip. Pug y duerme, duerme bien. Pug y roncará. Pug y duerme, duerme bien. Hora de Pug y duerme. Sí sé cómo cuidar bien de ti, osita Dilly. Y tú también, Poteiro. ¡Mami! ¡Ya quiero tener mi primera lección de piano! Aprenderé cómo tocar una canción igual que mami. Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi maestra de piano! ¿Ya llegó? ¿Podrías abrirle la puerta, por favor? ¿Está bien? Estoy bien, gracias. Por favor, después de ti. Ups! ¡Lo pienso! Soy Corella Kakatúa. Bienvenida a Paseo Bienvenida, Corella. Gracias. Conozco bien Paseo Bienvenida. Bienvenida. Le enseñé a tocar el piano a Roxy, Rino. Conocemos a Roxy. Bueno, disfruta tu lección de piano, Chip y Chip. Si necesitan algo, estaré en la cocina. OK, mami. Ahora, me pregunto si hay una pequeña Pug por aquí que esté lista para su primera lección de piano. Sí, yo, Chip. Estoy muy emocionada por aprender a tocar el piano. Eso quería escuchar, Chip. ¡A tocar! ¿Qué canción tocaré primero, Corella? Bueno, Chip, tal vez tardará un poco para que puedas tocar toda una canción. Tienes que ir nota por nota. Te mostraré cómo aprender las notas una por una. Y después podrás combinarlas para hacer una canción. Igual que mi mami. ¡Exacto! La primera nota que aprenderemos, pequeña Chip, es esta. Se llama Do Central. ¡Ah! Hola, Do Central. Ahora tú, Chip. ¡Ah! ¡Ah! Pequeña Chip, eso fue increíble. Toma una estrella. ¡Ah! 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 Hola, Amanda. ¡Hola! ¡Hola! ¡Holitas! Quisiera hacerle una pregunta a Chip. Oh, Nico. Por el momento, Chip está en su lección de piano. ¿Podrías regresar después, Pug, favor? Ok. Adiosito, Chip. ¡Adiósito, Nico! ¡Ah! ¡Tocas Puggy hermoso, Chip! ¡Ah! ¡Yo abro! Hola de nuevo, mami. ¿Podría decirme en cuánto tiempo terminaría la lección de piano para que pudiera hacer mi pregunta, por favor? ¡Niko! ¡Estoy tocando dos central! Nico, le diré que vaya contigo cuando termine su lección de piano. Si no le molesta, esperaré. ¡Adiós! Suena increíble, Chip y Chip. Gracias, mami. Corella, ¿ya podría tocar una canción? Primero intentemos algo divertido, Chip. Primero podrías bajar del banco, dar un giro y después encontrar dos central de nuevo. ¡Poogie pan comido! ¡Sí! ¡Dos central! ¡Sí! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo encontrar dos central! ¿Dos central? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah, eso es dos central! ¡Gracias, potato! ¡Gracias, potato! ¡Suena bien, Chip! ¡Pusiste tu estrella ahí para ayudarte a recordar dónde está dos central! ¡Esa fue una gran idea, Chip! ¡Gracias! ¡Hora de que las pianistas coman un pequeño refrigerio! ¡Poogie, delicioso! ¡Ay, qué rico! ¡Disfruten su refrigerio y veré quién toca la puerta esta vez! ¡Oh, Nico! Eres tú. De nuevo. ¡Sí! Lo siento. Dejé de escuchar ruido y pensé que la lección había terminado. ¿Ya puedo hacerle mi pregunta, Chip? ¡Por favor! ¡Sí! ¡Pregúntame! De hecho, aún no hemos terminado nuestra lección de piano, Chip. Pero creo que estás lista para aprender un par de notas más, Chip. Así podrás tocar una canción. ¿Y aprenderás una canción? ¡Me tomó una eternidad aprender una canción! ¿Puedes tocar una canción, Nico? ¿Nico podría tocar una canción para nosotras? ¡Por favor, Cito! ¡Oh! Eso sería lindo, Nico Panda. ¡Escuchémosla! ¡Nos posamos la música! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lo haces muy bien, Nico. ¡Oh! ¿Tocas muy bien esa canción, Nico? ¡Gracias! Hmm. Creo que nunca seré capaz de tocar tan bien una canción como esa. Ok. Lo intentaré. Nico puede tocar una canción y también me gustaría tocar una canción, por favor. ¡Oh, por supuesto! ¡Tenemos el tiempo suficiente! Pero quería preguntarle a Chip. Vámonos, Nico. Dejemos que Chip siga con su lección. Pero... ¿Puedes preguntarle después? ¡Adiós! ¡Nos vemos! Ahora, por favor, toca dos centrales, Chip. Bien. Las siguientes dos notas son re... ...y mi. Re, mi. Re, mi. ¡Oh, ya estás entendiendo! ¡Agrégale el do central! Oh, esas son tres notas. Correcto. Y es suficiente para hacer una canción. Vamos, Patero. Toca conmigo. Do, re, mi. Do, re, mi. ¡Sí! ¡Me gusta, Chip! ¡Siga el ritmo! Me llamo Chip y toco do. Do, re, mi. Mi, re, do. Tengo cuatro años y toco do. Do, re, mi. Mi, re, do. Muy bien, Chip. Me llamo Chip y toco do. Do, re, mi. Mi, re, do. Tengo cuatro años y toco do. ¡Regresamos! Do, re, mi. Mi, re, do. Do, re, mi. Mi, re, do. ¿No es Puggy maravilloso que toque también tres notas? ¡Sí! ¡Dale lo! Do, re, mi. Pareciera que tiene más de dos patas. ¡A tu capuchita, Poteiro! ¡Ahora toquemos juntos! ¡Ah! Es una plástica idea. Tendrás que enseñarnos la canción, Chip. ¡Es fácil! Do, re, mi. Mi, re, do. ¡Justo así! ¡Oh! ¡Estoy tan orgulloso! ¡Oh! Me llamo Chip y toco do. Do, re, mi. Mi, re, do. Yo tengo cuatro y toco do. Do, re, mi. Mi, re, do. ¡Amamos a Chip! ¡Y toca do! ¡Y toca do! Do, re, mi. Mi, re, do. ¡Ella es muy buena tocando do! ¡Y re y mi! ¡Sí! ¡Mi, re, do! ¡Amamos a Chip! ¡Y toca do! ¡Así! Do, re, mi. Mi, re, do. ¡Sí! ¡Es muy buena tocando do! Re, mi, mi. ¡Sí! Mi, re, do. ¡Eso es muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Chip! ¡Qué chip! A tu capuchita, potato. ¡Eso fue estupendo! Definitivamente mereces otra estrella, Chip. ¡Gracias, Corella! ¡Nos vemos en tu próxima lección, Chip! ¡Sigue Puggy practicando! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gin, Gin! No, no podría hacerlo sin ti, Poteiro. ¡Esto es para ti! ¡Tarará! ¡Chip! ¿Ya terminó tu lección de piano? ¡Ajá! ¡Oh, bien! Porque en verdad quería hacerte una pregunta muy importante. ¿Qué cosa, Nico? ¿Te gustaría venir a jugar a mi casa? Podemos jugar juntos todo el día. Y podrías tomar el té con nosotros. ¡Puggy, sí, por favor! ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Puedo, mami? ¡Sí! Dijo que sí, mami. ¡Nos vemos mañana, Chip! ¡Nuestra primera vez jugando, Poteiro! ¡Puggy, yuppie! Mañana jugaremos, Nico y yo. Do, re, mi, mi, re, do. ¡Achichu, ya! ¿Estás completamente segura? ¡Mmm-hmm! ¿Quieres caminar a casa de Nico tú sola, Chip y Chip? ¡Sí, claro! Contigo, Poteiro. ¿Un Puggy abrazo? ¡Oh, sí, por favor, mami! ¡Es hora de que juegue por primera vez con mi nuevo mejor amigo! ¡Yo solita! Lo sé. Diviértete, pequeña Chip. ¡Nos vemos después, mami! ¡Adiós, pequeño bebé! El pequeño bebé dice adiós. ¡Te vigilaré hasta que llegues! ¿Lista para tu primera reunión para jugar sin mami ni papi, Poteiro? ¡Oh, oh! Me aseguraré de que hoy también sea divertido para ti, Poteiro. ¡Hora de esconderte en mi bolsillo! ¡Chip llegó, mamá! ¡Chip llegó! ¡Holitas, Chip! ¡Holitas, Nico! Entra, Chip. Todos estamos muy emocionados por esta Puggy Panda reunión. ¿Verdad, ositos? ¡Sí! ¡Yo también! ¡Diviértanse mucho! ¡Sí, mami! ¡Wow! Tu casa panda es muy diferente a nuestra pequeña Puggy casa, Nico. ¡Ven a ver mi habitación, Chip! ¡Mis juguetes están listos para que juguemos! ¡Ja, ja, 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 ja! Diviértanse, Puggy Panda, amigos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Hiciste un nuevo amigo, Poteiro? ¡Ese es Buddy, el hermanito de Nico! ¡Vamos, Chip! ¡Debemos decidir qué jugaremos! ¡Buen trabajo, Chip! Tus escaleras son más grandes que las puggiescaleras de mi casa. ¡Ven, entra! ¡Wow! ¡Wow! ¡Me encanta tu habitación de bambú, Nico! ¡Gracias! Los pandas aman el bambú. ¿Come una hoja de bambú, Chip? No, gracias. ¡Ahí voy, Nico! ¿Qué quieres jugar? ¡Tú decide! Eres un osito divertido, Bebé Bóddy. ¡Oh! ¿Quieres jugar con tu nuevo amigo Bóddy? Ok. ¡Oye, Nico! ¡Nos! Es decir, me gustaría saber si podemos jugar abajo con bebé Buddy. Pero todos mis juguetes están aquí arriba. Lo sé, pero... Pronto seré una hermana mayor, Nico. Y quisiera saber cómo es jugar con un bebé. En realidad, Buddy no juega, Chip. Es muy pequeño. Casi siempre le gusta pintarse las patas y ensuciarse. ¡Oh! ¡Shh! ¡Nos! Es decir, me encanta pintarme y ensuciarme. ¿Podemos jugar con Buddy, por favor, Nico? Podemos usar tus pinturas y ensuciarnos todos juntos. ¡Cuánto es, Tico! ¡Vamos! Te mostraré cómo se hace, Buddy. ¡Eso es, Buddy! ¡Bien hecho! Sé que serás una buena hermana mayor, Chip. ¡Bien a yo! Ok, vamos a ver cómo van. ¡Bien! Rápido, Poteiro. Poteiro. ¡Bien! Ve a qué es el camino. Miren estas hermosas pinturas. Gracias, mamá. Gracias, Amanda. Boddy es muy bueno con esto. Vamos, Boddy, pongamos pintura verde. Oh, miren, una bola de peluche. Podríamos usarla para pintar con esponja. Oh, no, no podemos. No con esto. Ese es el peluche especial de Chip, mamá. Ya te lo había dicho. Chip no va a ningún lado sin su poteiro. Oh, sí, ya lo sabía. Lo olvidé. Necesito lavar mis patas, mamá. Puedes hacerlo en el lavabo. Ahora vamos a limpiar a Boddy. A tu capuchita. ¿Qué te gustaría jugar ahora, Chip? Me gustaría jugar afuera. ¿Podemos jugar al escondite en nuestro Puggy Panda Jardín? Sí, claro. ¡Sí! Ocho, nueve, diez. ¿Listo o no? Aquí voy, Nico. Conozco los mejores escondites de este jardín. Seguro Nico está... aquí. Oh, detrás de las macetas. Allí estará Nico. Oh, ¿puedo ayudar? Hola, Chip. Oh, hola, Ricitas. Cuando salte, en mi trampolín, puedo ayudarte a buscar. Ok, gracias. Pero creo que ya sé dónde puede estar Nico. ¿Dónde? Ay, te encontré, Nico. Qué bien se esconden y buscan. Ricitas, el almuerzo está listo. Hora de ir a comer. Nos vemos. Adiós. Adiós, Ricitas. Es tu turno para esconderte, Chip. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¡Shh, Potato! Cinco. Nico te escuchará. Seis. ¡Era! Siete. Ocho. Nueve. ¡Bú! ¡Bien! ¿Lista o no? Allá voy. Te encontré, Chip. ¡Gran escondite! Gracias, Nico. Nico, Chip. Hora de almorzar. Pastel de bambú. El favorito de Nico. Lo hice especialmente para ti, Chip. ¿Qué pasa, Chip? Sí te gusta el pastel de bambú, ¿cierto? Yo... Yo nunca lo he probado. ¡Oh! ¡Oye! ¡Ajá! Probaré un poco. Gracias, Nico. Mmm. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Uuuh! ¡Nuuh! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! 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 ¡Está... ¡Deliciosos! Parece que hiciste un nuevo amigo, Chip. Sí. Y definitivamente, Boddy también hizo un amiguito especial hoy. Debe ser mami que viene por ti, Chip. Mmm... ¿Tan pronto? Sí, pero oigan, la próxima vez, Chip, podría quedarse más tiempo o hacer una pijamada. ¡Sí, Puck, favorcito! ¡Sí! Antes de que abras la puerta, podríamos... Es decir, ¿podría comer un poco más de pastel de bambú? ¡Me encanta! ¡Oh, hoy me divertí mucho con Nico y bebé Boddy! Y amo el pastel de bambú. ¡Qué rico! ¡Ah, nuestra pequeña Chip y Chip está creciendo! Y acostumbrándose a cosas nuevas. ¡Así es! ¡Oh, y mañana, Chip, vendrá una nueva niñera para acostarte a dormir! ¡Es cierto! ¡Roxy y Rino vendrán a cuidarlos a ti y a Spot! ¡Sí! Y, ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, ¡Hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos! ¡Ja, ja! A descansar, segura estás esta noche, Puggy Chip. Duerme ya, duerme bien, tranquila Puggy Chip. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Papi. Un pastel de bambú. A tu capuchita, potato. Necesito un abrazo. ¿A qué horas seguirán, mami y papi? Ya casi, Chip. Mami y yo nos iremos en cuanto llegue Roxy Rino para poder cuidarte. ¿Aún no la ves? No. Papi, ¿podrías ayudarme con la tarea? Es de matemáticas. Ah, déjame ver, Spot. Mira, Potato. Roxy vendrá de su casa. Nunca nos había cuidado. ¿Qué opinan, mis hermosos Pugs? ¡Shh! ¡Guau! ¡Brillas mucho, mami! Al igual que mi corbatín. Somos la pareja brillante perfecta, mi Puggy esposo. ¿Roxy la niñera sabrá cómo arroparme, mami? Claro que sí, mi Chip y Chip. Roxy ha sido la niñera de muchas familias en Villa Alegre y sabe exactamente qué. ¿Y si no logro dormir? Roxy te ayudará. Será como siempre. ¡Oh! 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 Gracias, Chip y Chip. ¿No te gustan estos aretes? Son mis Puggy favoritos. ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Es cierto! Mi canción para dormir. Quiero que mi hora de dormir sea como siempre. Con mi canción para dormir, mami. Así será. Roxy te la cantará. Pero no lo hará igual que tú. No, no exactamente igual, pero aún así te ayudará a dormir. ¡Listo! Tranquila, Chip y Chip, te quedarás dormida. Cuando regrese, subiré y te daré un Puggy beso para dormir como siempre lo hago. ¡Ah! Debe ser Roxy. Justo a tiempo. ¡Hola, Roxy! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Hola, Chip! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Oh! Es nuestro taxi. Iré por mi chaqueta. ¡Oh! Y yo por mi bolso. Me encantaba tener niñera cuando era pequeña. ¡Y ahora soy una niñera! ¡Es grandioso! No dejes que Chip y Spot se duerman tarde, Roxy. Mi número está en la mesa por si necesitas llamarnos. Hay unos refrigerios en la cocina. Puedes servirte. Bueno, ¿falta algo más? ¡Adiós a todos! ¡Adiós! ¡Adiós, mami! ¡Adiós, papi! ¡Diviértanse! ¡Comencemos! ¡Niñera Roxy Rino! ¡Hagámoslo! ¿Qué es esa pequeña cosa en tu pata, Chip? Es mi peluche, Poteiro. La amo. ¡Oh! Tu peluche, Poteiro, es muy linda. ¡Hola, Roxy! ¡Hola, Spot! Debo terminar mi tarea. ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué gran idea! Yo amo la tarea, Chip. Tengo que hacer la tarea de todos estos libros después de que ustedes se duerman. ¡Wow! ¡Ajá! ¡La haré más tarde! Ahora, vamos a... ¿Qué haces normalmente antes de dormir, Chip? ¿Ah? ¡Oh! ¡Yoyo! Buena idea, Poteiro. Practico en el piano. ¡Oh! ¡Sí! ¡Amo la música! Toca algo para mí, Chip. ¡Oh! ¡Eso estuvo muy bien! Es la canción que Corella, mi maestra Cacatúa de piano, me está enseñando. ¡No es cierto! ¡También me enseñó Corella! ¿Puedo tocar algo? ¡Ok! ¡Oh! ¡Este Puggy piano es algo pequeño para mis patas! ¡Esto podría sonar diferente! ¡Mírenme! ¡Rinotástico! ¡Ah! 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 ¡Tadá! ¡Ah! ¿Tu mamá dijo que había... refrigerios? ¡Aquí tienen un Frappu Choco Mocarrino! ¡Ja, ja, ja! Nunca había probado esto. ¿Malvaviscos? ¡Oh! ¡Sí, Pugfavorcito! ¡Oh! Podría ser mi truco. ¡Ah! ¡Tadá! ¡Je, je, 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 je! ¡Bébelo! ¡Mmm! ¡Je, je, je, je! ¿No crees que Roxy es increíble? ¡Je, je, je, je! ¡Ja, ja, ja! ¿Bebida? ¡Listo! ¿Practicar piano? ¡Listo! ¡Mmm! ¡Ah! ¿Todo listo para la escuela? ¡Je, je, je! ¡Ah! ¡Es hora de dormir! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí llegó! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Sigamos a Roxy! ¡Sube, Chip! ¡Ah! ¡Ya voy! ¡Oh! ¡Oh! Roxy, esta es mi habitación. ¡Todo es Puggy Pequeño! ¡Oh! ¿Quién es él? ¡Oh! ¡Eso es Conejín Naranjín! ¡Tiene una nariz anaranjada inquieta! ¡Oh! ¡Te amo, Conejín Naranjín! ¡Je, je, je! ¡Ay! ¡Me olvidé de ti, Conejín Naranjín! ¡Ahora solo abrazo a mi peluche Pote... ¿Poteiro? ¿Aquí es donde guardas tus libros? ¡Amo los libros! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo también! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Conozco a este! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracioso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Poteiro! ¡Aquí estás! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Qué pasa, Chip? Es una carta... de mi maestro. Olvidé dársela a mi mami y a mi papi. El señor Topin dijo que era muy importante. Gracias, Poteiro. ¡Oh, oh! ¡Es un recordatorio! ¡Eso es todo! Es sobre tu obra escolar. ¡Oh! ¡Es mañana! ¡Oh, sí! ¡Debo vestirme como pirata! ¡Ay, no! ¡Oh! Olvidé hacer un disfraz. ¡Oh, vaya! ¡Oh! Mami no está aquí. Ella sabría qué hacer. Bueno, yo no sé qué es lo que haría tu mamá. Pero sí sé qué es lo que haría yo. Antes iba al colegio Bosque del Arcoíris. También hice obras escolares. ¿De piratas? ¡No! Pero creo que puedo ayudarte. Mmm. No hay cosas de piratas aquí. ¡Pero podemos hacer algo! ¡Vamos! ¿Ah? ¡Oh! Vamos, Poteiro. No tengo sombrero de pirata. Mmm. ¡Oh! Pero hay un sombrero de vaquero. ¡Hija! ¡Hija! ¡Toma, Chip! ¡Yahor! 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 ¡Oh! ¡Matemáticas! ¿Sabes? ¡Soy la Capitana Chip! ¡Arr! ¡Ja, ja! ¡Ahoy, pirata Poteiro! ¡Arr! ¡Yahor! ¡Sí suenas como un pirata! ¡Gracias, Pod! Bueno, la carta dice que también tienes una línea especial que decir. ¡Vamos a practicar! ¿Línea especial? ¡Oh! ¡Oh! ¡Yahor! ¡Yahor! ¡Enterré el tesoro debajo de la vieja palmera! ¡Dilo tú! ¡Yahor! ¡Enterré el... el... ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¡Debajo de... ¡Intento de nuevo! ¡Yahor! 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 ¡Enterré el tesoro debajo de la vieja palmera! ¡Yahor! ¡Yahor! ¡Enterré el tesoro debajo de la vieja palmera! ¡Lo lograste, Capitán Barbachip! ¡Yahor! ¡Yahor! ¡Marineros! ¡Todos a bordo del alegre cepillo dental! Es decir, hora de lavarse los dientes antes de dormir. ¡Oh! ¿Pirata Poteiro? ¡Listo! Pugui perfecto con tu peluche Poteiro y conejín naranjín. El parche para ojos me ayudará a dormir, Roxy. Solo debo cerrar un ojo. ¡Mira! Agradezco que recordaras la carta sobre tu obra escolar. ¡Bien hecha, Chip! Gracias, Roxy. ¡Buenas noches! Gracias por recordarme sobre la obra escolar, Poteiro. Poteiro. ¡Mi canción para dormir! ¿Todo bien, Chip? Debes cantarme mi canción para dormir. ¡Oh! Ok. ¿Cómo va? ¿A descansar? ¡Segura estás esta noche, Pugui, Chip! Creo que la conozco, pero sigue. ¡Dorme ya! ¡Dorme bien! ¡Tranquila, Pugui, Chip! Pugui duerme, duerme bien. Pugui roncará. Pugui duerme, duerme bien. ¡Hora de Pugui dormir! ¡Buenas noches, mi Chip y Chip! ¿Lista para trabajar, Oficial Chip? ¡Sí, señor Oficial Papi! Y Oficial Poteiro. Todavía no estás lista. Solo un minuto. ¡Toma, Oficial Chip! Ahora sí estás lista para tu primer día de ir al trabajo con Papi en la estación de policía. ¡Gracias, mami! Pugui abrazos y besitos, Oficial Chip. Pugui abrazos y besitos. ¿Lista, Poteiro? Nos vemos luego, mami. ¡Acelere, Oficial Papi! ¡Ajá! Es brillante y azul. Brillante y azul. Tiene una luz que roja es. Luz que roja es y hace... Suena muy fuerte. Pugui, Pugui, Mogui. Es la pasulla Pugui, Mogui de Papi. Bienvenida a mi trabajo, Oficial Chip. Pugui, buenos días, Sargento Polar. Hoy es día de traer a tu hijo al trabajo, así que le presento a la nueva recluta, la Oficial Chip. Bienvenida a la policía de Villalegre, Oficial Chip. ¡Gracias, Sargento Polar! Y ella es la detective Corneja. ¡Hola, Oficial Chip! Hay alguien más en la estación de policía de Villalegre a quien debes conocer. Él es Kevin, el gato de la estación. Tranquila, amiga Poteiro. Ahora, escondete en tu capuchito. Kevin estaba en un árbol muy alto y no podía bajar. Tu papi subió una escalera muy alta para rescatarlo. Fue tan valiente, le dimos esta medalla. ¡Guau! Kevin vivía en la calle, así que lo adoptamos en la estación de policía Villalegre. Sí, esa fue una gran emergencia. Sí. Papi, yo también quiero ayudar en una emergencia hoy. No hay muchas emergencias en Villalegre, Chip. Pero de seguro encontraremos trabajos para mantenerte ocupada. ¡Guau! ¿Este es tu escritorio, papi? Sí, es tu escritorio. ¡Mira! ¡Somos nosotros! ¡Es cierto! Eres una gran detective, Oficial Chip. ¡Gracias, papi! Empezarás tu día con un trabajo muy importante. ¡Me encanta sacar punta a los lápices! ¿Este es mi primer trabajo? Ajá. Lo harás mientras voy a mi reunión matutina. Estaré justo aquí al lado. ¡Yujú! Bueno, nos vemos al rato. Ya puedes salir, Poteiro. ¿Qué dices? ¿Oficial Poteiro reportándose para sacar punta? ¡Fíjate bien, Poteiro! 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 ¿Ah? ¿Qué pasa? Oh, ya veo. Es Kevin, el gato. Y los gatos no son muy amables con los ratones, ¿verdad? ¡Guau! Mira todos esos lápices con punta. Bien hecho, oficial Chip. Después de tanto trabajo, tomemos un descanso. ¡Vamos a almorzar! ¡Hora del almuerzo! ¡Sí! Iré por algo de tomar, oficial Chip. Gracias, papi. Oh, casi olvido darte de almorzar a ti también, Poteiro. ¿Ah? ¿Poteiro? ¡Ay, no! Te olvidé en el escritorio de papi escondido bajo mi sombrero. Ahora regreso, papi. Tengo que encargarme de una verdadera emergencia ahora. Y yo soy la Puggy Policía Indicada. Perdón, amiga Poteiro. ¡Poteiro! No te preocupes, Poteiro. La oficial Chip se encargará de esta emergencia. ¡Oh! ¡Ahí estás! ¡Ay, no! ¡No eres tú! ¡Es el ratón de juguete de Kevin! ¿Poteiro? ¡Oh! Kevin, ¿tú tienes a Poteiro, Kevin? ¡Oficial Chip, el rescate! ¡Oh! Así que un ratón sí puede ser amigo de un gato. Si es amigable como tú, Kevin, se acabó la emergencia. Hola, habla el oficial Pug. Ya veo. Sí. Voy para allá. ¿Dónde está mi Puggy Oficial Chip? ¿Chip? ¿Chip? Puggy Oficial Chip reportándose oficial, papi. Justo a tiempo. Tenemos que encargarnos de una emergencia. Vamos, oficial Chip. Gracias por venir tan pronto. Perdí mi llave y me quedé afuera. No se preocupe, señora Gruya. La ayudaremos. ¡Guau! Es una verdadera emergencia Puggy policíaca, Poteiro. ¡Poteiro! ¡Poteiro! ¡Oh! ¡Ahí está la llave! Eres una gran detective, Poteiro. A tu capuchita. ¡Papi! Es decir, oficial Pug. ¡Puedo ver la llave! ¡Encontré la llave! ¿En serio? ¡Miren! Buen trabajo, oficial Chip. ¿Cómo le alcanzamos? ¡Ya sé! ¡Usemos el anzuelo de esa caña de pescar! ¡Oh! ¡Bravo! En verdad eres una pequeña Puggy policía muy eficiente. No será fácil. Pediré refuerzos por el radio. Tú y yo somos las compañeras perfectas para esta emergencia, Poteiro. ¡Ajá! Pero esa llave es muy pesada para una ratoncita como tú. Ese es un gran plan para una pequeña Poteiro. ¡Ja, ja! ¡Pero lo lograremos! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Lo hiciste, Poteiro! ¡Ja, ja! Tenemos la llave, Poteiro. ¡A tu capuchita! ¡Ja! 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 ¡Papi, papi! ¡A... ¡Oficial Pug! ¡Encontramos! ¡Es decir, ¡encontré la llave! ¡Woo! ¡Ajá! ¡Bien hecho, oficial Chip y Chip! Muchas gracias a los dos. Los policías de Villa Alegre son maravillosos. Solo hacemos nuestro trabajo. ¿Verdad, oficial Chip? ¡Claro que sí! Ayudé en una emergencia, aunque soy pequeña. Vaya que sí, Chip. Y estoy muy Pug y orgulloso de ti. ¿Deberíamos ir a pescar? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Oh! ¿No? ¿Oh? ¡Mmm! ¡Oh! ¡Otra emergencia, oficial Chip! Y es una en la que solo tú y yo podemos ayudar. ¡Ah, ah, ah, ah! Es brillante y azul. Brillante y azul. Tiene una luz que roja es. Luz que roja es y hace... ¡Y hace uuuh! Suena muy fuerte. ¡Waah! Puggy, Puggy Móvil. ¡Es la patrulla Puggy Móvil de Papi! Necesitamos helado, cachorrita Puggy Policía. Es para mami. Sabor calabaza y crema de maní. Y pronto. ¡Enseguida, oficial Papi! ¡Mmm! 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 ¡Oh, Chichau! ¡Oh! ¡Gracias, Potato! ¡Hola, señora Flamenco! ¡Estoy ayudando en una gran emergencia! ¡Ah! ¡Bien hecho, Chip! ¡No olvides tu cambio! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Oh, gracias, papi! ¡Helado de emergencia para esta gran pancita de bebé! No hubiera podido lograrlo sin la ayuda de esta oficial condecorada. ¡Mira, mami! ¡Oh! ¡Guau! ¡Oh! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Otra emergencia, oficial Chip! ¡Hay una calabaza suelta en nuestra casa! ¡Soy yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Me preparo para la competencia de cosecha de calabazas de mañana! ¿Cosechas de calabazas? ¡Mmm! ¡Ya quiero que sea mañana, oficial papi! ¡Y yo también, oficial Chip! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¿Lista, Potato? ¡Ajá! ¡Wii! ¡Oh! Pugs y elefantes, ¿están listos? ¡Alla vamos! ¿Elefantes? ¡Alla vamos! Somos los Pugs. Contra los elefantes. Hoy es la competencia de cosecha de calabaza. ¡Sí! ¡Calabaza, calabaza, calabaza! ¡Es hora de que las abuelitas hagamos los equipos! Abuela elefante, por favor, escojas los dos elefantes que estarán en su equipo de cosecha de calabazas de este año. ¡Yo, por favor! ¡Yo, yo, yo! ¡Qué fácil! Serán Stop y Stamp. ¡Vamos a ganar! Encontraremos la calabaza más grande. Ahora es tu turno. Debes escoger a los dos Pugs que serán los miembros de tu equipo, Abuela Pugs. Espero ser lo suficientemente grande este año. ¡Sería mi primera vez en el Puggy equipo de cosecha de calabazas! ¡Ajá! Pues, es Puggy pan comido para mi escoger. ¡Yo, yo, 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 por favor! Elijo a... ¡Yo! ¡Spot y Chip! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias, Abú! Este año en los Pugs encontraremos la calabaza más grande y la llevaremos a Calle Bienvenida. ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Somos los campeones! ¡Somos los campeones! Ahora, recordemos cuál es el objetivo del juego. ¡Sí! Encontrar la calabaza más grande y traerla a la Calle Bienvenida antes del atardecer. ¡Que gane el mejor equipo! ¡Disfrutemos la cosecha de calabazas! ¡Sí, cosecha de calabaza! ¡Buena suerte! ¡Diviéntanse, chicos! ¡No nada más! ¡Sí! ¡Adiós! ¿A dónde iremos hoy? ¡Por calabaza! ¡Sí! ¡Guau! ¡No puedo ver! ¡No puedo ver! ¡Qué gran huerto de calabazas! ¡No puedo ver, potero! ¿Crees que puedas ver algo desde allá arriba? ¿Lista? Ajá. ¿Se ven bien las calabazas? ¡Hola! ¡Bienvenidos, elefantes y Pugs! ¡Hola! ¡Tú también, pequeña Pug! ¡Hola! ¡A tu capuchita! Algo me dice que hoy es la competencia de cosecha de calabazas. ¡Así es! Los elefantes estamos listos para entrar al huerto y encontrar la calabaza más grande. ¡Y los Pugs también! Pues es su día de suerte. Este año tenemos calabazas más grandes que nunca. Vaya. ¿De quién es este peluche tan simpático? ¡Es mío, es mío, es mío, es mío, granjero Pat! ¡Antrópalo! ¡Gracias! ¡Sí, siempre con ese peluche gracioso al que llamas Poteiro! ¡Oh! 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 ¡Miren nada más! ¡Todas esas calabazas! ¡Todas esas calabazas! ¡Vamos, borran! ¡Vamos, borran! ¡Ya sé por aquí! ¡Eso se duro! ¡Ya no viene! ¡Ah! 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 ¡Por acá! ¡Spot! ¡Espérame! ¡Ah! Hay que separarnos para buscar, Chipy. Grita si encuentras una grande. ¡Ah! ¡Ok! Bueno, Poteiro, ¿ahora por dónde vamos? ¡Guau! ¡Ya encontré una calabaza muy grande! ¡Ah! Bueno, sí la encontré. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oi! Este es un campo muy grande, y somos las últimas en empezar a buscar. ¡Aja! ¡Nunca encontraremos la calabaza más grande! ¡A menos que tengamos una mejor vista! ¡Ah! ¡Chachachachachat! ¿Viste una calabaza grande, Poteiro? ¡Aja! 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 ¡Guau, esta calabaza es tan grande como Stumpy Stump! Bueno... Pero no creo que encontremos una calabaza más grande que esta. Tenías razón, Potato. Esta calabaza es todavía más grande. ¡Es tan grande como mamá elefante! ¡Y ahí hay una más grande! ¡Guau! ¡Esta calabaza es aún más grande que papá elefante! Potato, parece que encontramos la calabaza más grande. Ahora, para ganar, necesitamos llevarla a la calle bienvenida. ¡Empuja! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! Tenemos que llevarla a casa. ¡Ah! ¡Allá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero claro! ¡La calabaza todavía crecía en su tallo! Ahora que lo mordisqueaste, podremos mover la calabaza. ¡Qué lista, Poteiro! Necesitamos ayuda. Buena idea, Poteiro. ¿Puedes ver a Abo y a Spud? Uh-uh. Hmm. Déjame ayudarte a buscar. Yo también subiré. Espera. Tú te subiste en mí para subir. Creo que yo también necesito ayuda. ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Lo logré! ¡Ah, sí! ¡Ganamos! 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 ¡Los elefantes ganamos de nuevo! ¡Los elefantes ganamos de nuevo! Pero nuestra calabaza es muchísimo más grande que la suya. Vamos, Poteiro. Llevemos esta calabaza a casa para ganar la competencia de cosecha de calabaza. ¡Ah, sí! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Sí! Tipo la. ¡Sí! ¡Spud y Abo! ¡Perfecto! Los Pugs somos un equipo. Podemos trabajar juntos para mover esta calabaza. ¡Abu! ¡Es Pud! Estamos... Es decir, ¡estoy aquí! ¡Oh! ¡Hola! ¡Guau! ¡Vaya! ¡Kipi! Esa es una enorme, gigantesca, inmensa, grandísima. ¡Lo sé! ¡Es la ganadora, Abu! ¡Genial, Chip! Llevamos la casa. ¡Sí! Si la empujamos juntos como Pug y equipo, ¡lo lograremos! ¡Oh! ¡Es inútil! Es demasiado pesada para los Pugs. ¡Oh! Pero si no llevamos la calabaza a casa, no ganaremos la competencia. Y no nos darán esta calabaza de premio. Y luego, Papi no podrá cocinar golosines de calabaza. Esperen. ¿Creen que los elefantes quieran ayudarnos? ¡Ajá! Esa es una gran idea para una pequeña poteira. ¡Pidamos ayuda a los elefantes para llevar esto a casa! Pero entonces los Pugs no ganaremos la competencia solos. Pero todos ganaremos cuando la llevemos a casa con Papi y él haga golosinas de calabaza para todos. ¡Llevemos la calabaza juntos como un gran Pug y elefante, Kipo! ¡Sí! ¡Elefantes! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿A dónde irá la calabaza? ¡Irá a casa! ¿Papi? ¡Papi! ¡Despierta! ¡Ven a ver! ¡Guau! ¿Quién encontró esa calabaza gigante? ¡Ya! Bueno, me ayudaron un poquito. ¡Ay, Chipi! ¡Estoy muy orgullosa! ¿Quiere decir que ganamos la competencia de cosecha de calabazas? Pues, algo así. Este año, los Pugs y los elefantes triunfaron en la competencia. ¿No es verdad, pequeña Chip? Sí, porque todos trajimos la calabaza. ¡Qué gran equipo! ¡Hurra por todos! ¡Un fuerte! ¡Hurra por Chip! Y hurra por las golosinas de calabaza. Pasteles de calabaza por doquier. Habrá una montaña de golosinas de calabaza en tu almuerzo mañana, Chip. En tu primera excursión escolar. ¿Y tú también vendrás, poterí? ¡Ajá! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Abu tendrá el mejor cumpleaños de todos, poteríro! ¡Gracias a mí! Y a ti. ¿Listo para irnos, Chipi? ¡Ya voy, Spot! Tengo las tarjetas de lugares. El regalo de Abu. ¡Ajá! Su globo de cumpleaños. ¡Y a ti, poteríro! ¡Adentro! ¡Oh, después de ti, Chip! ¡Gracias, papi! ¡Wiii! ¡Wiii! ¿Están todos Pugilistos? ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Entonces vamos! ¡Sí! Bueno, ¿todos recuerdan mi Pugilistos plan de cumpleaños? Cuando Abu llegue, tomamos nuestros lugares en la mesa de cumpleaños. Luego, le doy su regalo a Abu. Cantamos feliz Pugilistos cumpleaños y luego comemos nuestros muffins de manzana. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, señor Pulpo! ¡Venimos a festejar el cumpleaños de Abu Pug! ¡Oh, por supuesto! ¡Hola, Chip! ¡Hola, Spod! ¡Estoy preparando la mesa para ustedes! ¡Ja, ja! ¡Miren esto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso fue genial! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco sillas! ¡Y uno, dos, tres, cuatro, cinco muffins! ¡Todo es perfecto para una fiesta de cinco Pugs! ¡Aquí llamo! ¡Perdón! ¡Cinco Pugs y una, Poteiro! ¡Oh! ¡Shh! ¡Gracias, señor Pulpo! ¡Gracias, Poteiro! Hice estas tarjetas para que sepamos en dónde sentarnos. Esta es la tarjeta de Abu y ella va aquí. ¿Podo aquí? ¡Gracias! ¡Mami aquí! ¡Papi aquí! Yo me sentaré aquí, junto a Abu. ¡Ya, ya! ¡Ajá! ¡Oh, ajá! Y contigo, Poteiro. ¡Mi plan para el cumpleaños de Abu es perfecto! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ay, ya, ya! ¡Oh, sí! ¡Gracias, Poteiro! ¡Todavía tengo que atar el globo de Abu a su silla! ¡Ayúdame, por favor, Poteiro! Pero no olvides meterte en tu capuchita, si es que alguien viene. ¡Ajá! ¡Cuidado! ¡Oh! 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 ¡Horra! Así suena el pugimóvil púrpura de Abu. ¡Abu llegó! ¡Muy bien! ¡Tarán! ¡Abu! ¡Abu! ¡Oh, sí! ¡Familia, quisiera presentarles a mi buen amigo Gordy! ¡Hola! ¡Espero que no les importe que viniera también! ¡Claro que no! ¡Familia, saluden a Gordy! ¡Hola! ¡Qué agradable sorpresa! ¿Gordy? Gordy no estaba en mi plan de cumpleaños. ¡Feliz pugui cumpleaños de parte de todos, Abu! ¡Gracias! ¡Pero mami! ¡Plané esta fiesta para cinco pugs! ¡No seis! ¡Oh! ¡Tú debes ser Chip! ¡Hola! ¡He oído muchas cosas agradables de ti por tu abuela! ¡Tu abuela sabía que le harías un festejo especial! ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! ¡Mira nada más esa mesa! ¡Esta mesa te quedó hermosa, Chip! ¡Ay, no! ¡El globo de agua! ¡Ay, cielos! ¡Y mi poteiro se va volando! ¡Yo lo atrapo! ¡Ten mucho cuidado, papi! ¡No! ¡Lo alcanzo! ¡Poteiro! ¡Gordy al rescate! ¡Pap! ¡Bum! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Un peluche esponjoso para ti, Chip! ¡Mi poteiro! ¡Aah! ¡Ahora estás a salvo, poteiro! ¡Ja, ja, ja! ¡Y un Pugui globo púrpura! ¡Gracias, Gordy! ¡Ja, ja, ja! ¡Este globo es para ti, Abu! ¡Me encanta, Chip! ¡Gracias! ¡Y puedo ver exactamente a qué silla debo atarlo gracias a estas tarjetas tan hermosas! ¡Ay, sí! ¡Es hora de sentarnos! ¡Oh, espera, Chip y Chip! ¡Ahora somos seis en la mesa! ¡Necesitamos otra silla! ¡No hay poquiproblema! ¡Aquí hay una silla para ti, Gordy! ¡Junto a la abuela! ¡Oh, pero...! ¡Ja, ja, ja! ¡No te preocupes, Chip! ¡Puedes sentarte junto a tu abuela! ¡Yo me sentaré aquí! ¡Upsi, Dios mío! ¿Qué fue eso? ¡Oh! Debe ser el regalo para tu abuela, ¿no, Chip? ¡Oh! ¡Oh, y lo siento! ¡No importa! Mi plan perfecto de cumpleaños no está yendo a la perfección. ¡Oye, yo! ¡Vaya! ¡Se ven de ñom, ñom liciosos! ¡Mmm! ¡Olvidaba a los múfis! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren todos! ¡Sólo hay cinco múfis de manzana! ¡Ay, no! Yo puedo ayudarte a solucionar ese Puggy problema, Chip. ¡Mira! ¡Mira! Y ahora hay seis. ¡Guau! ¡Eso fue poctástico! ¿Cómo lo hiciste? ¡Magia! Es cierto, Chip. Gordy sabe hacer trucos de magia. Ahora tenemos suficientes sillas. Y múfis de manzana. ¿Entonces? ¡Oh! 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 Tienes razón, Poteiro. Tenía que darle su regalo a Abu antes de comernos los muffins. ¡Oh! Pero no hay problema. ¡Gordy, haz otro truco, por favor! Pero claro, Spot. Solo necesito que Chip me preste su bolita de peluche. Ok. A tu capuchita, Potero. Toma, Gordy. Gracias, Chip. Pondré la bolita de peluche por aquí. ¿Potero? Ahora voy a mover los vasos al azar. Fíjense bien. ¿Alguien sabe bajo qué vaso está la bolita de peluche? ¡El verde! ¿Están seguros? ¿A dónde se fue mi Potero? No te preocupes, Chip. Tu peluche está súper segura. Tú y tu abuela solo deben decir las palabras mágicas. ¡Abra, Pug, d'abra! Ahora, Chip, ¿puedes levantar el vaso rojo, por favor? ¡Poteiro! ¡Guau! Y ahora, ¿podrías levantar el vaso amarillo? ¡Un mini sombrero mágico! Es para ti, Chip. Por ser tan Puggy fantástica planeando esta fiesta. ¡Gracias, Gordy! ¡Ya viene! ¿Qué está pasando, Chip? No lo sé, Abu. Traigo un pequeño regalo de mi parte para Abu Pug. ¡Mi, mi, 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 mi! ¡Puggy cumpleaños a Abu! ¡Puggy cumpleaños a ti! ¡Puggy cumpleaños, querida Abu! ¡Puggy cumpleaños a ti! ¡Pide un deseo, Abu! ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños, Abu! ¡Gracias, señor Pulpo! Y muchas gracias a todos. ¡Qué cumpleaños más Puggy fantástico! Ahora, ¿quién quiere pastel? ¡Ah, cierto! Todavía no le he dado su regalo a Abu. Esto es para ti, Abu. ¡Oh, no te preocupes por ese moño, Chip! Me pregunto qué será este regalo. Nosotras, digo, lo hice yo misma, Abu. ¡Gracias, Chip! ¡Ah! ¡Ah! Una estrella colgante púrpura para mi auto. Es perfecta para ponerla en mi Puggy móvil púrpura. Gracias. Te amo, mi pequeña Chipi. ¡Ah! Hiciste que el cumpleaños de tu Abu fuera súper especial, Chip. ¡Gracias, Gordy! Espero que mi presencia no haya cambiado demasiado tus planes. Tu presencia hizo mis planes todavía más divertidos. ¡Ah! ¡Poops! ¡Levanten sus vasos de frutisoda para brindar por la planeadora de fiestas Puggy perfectas, Chip! ¡Hurra! ¡Hurra! Piénsenlo. La siguiente fiesta de cumpleaños será la de Chip. ¡Sí! ¡Cumpliré cinco! ¡No puedo esperar! ¡Ay, hola! ¿Sí? ¡Ajá, ajá! ¡Claro! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¿Quién era, mami? Mi vieja amiga Fernanda de México. ¡Vendrá de visita mañana! ¡Les caerá muy bien! ¡Sí! ¡Hora de la Puggy fiesta! ¡Báilemos! ¡Báilemos! ¡Aquí está! ¡Báilemos! ¡Mami! ¡Creo que es ella! ¡Creo que es su amiga Fernanda! ¡Ay! ¡Ya voy, Chip y Dip! ¡Ah, Poteiro, qué emoción! Fernanda es una famosa jugadora superestrella de fútbol. A tu capuchito, amiga Poteiro. ¡Ajá! ¡Perfecto! ¡Increíble! ¡Mami! ¡Hola! ¡Me da mucho gusto verte de nuevo! Y a ti también, papi. ¡Pap! ¡Hola! ¿Y quién es esta Puff? ¡Yo soy Chip! ¿La pequeña Chip? ¡Ajá! La última vez que te vi, creo que eras así de pequeña. ¿Así? ¡Ay! ¡Pekepoo! Ahora, antes de que lo olvide, traje algo para todos ustedes. ¡Sí! A este juego le decimos... ¡Futbolito! ¡Gracias, Fernanda! ¡Gracias! ¡Esto es asombroso! ¡Es de todo corazón! ¡Vengan! ¡Les enseñaré cómo se juega! ¡Toma! ¡Gracias, papi! ¡Guau! ¡Hoy jugaremos con dos jugadores a la vez! ¡Se mueven como pequeños futbolistas y tratan de anotar goles! ¡Justo así! ¡Súper! ¡Guau! ¡Nadie le gana a Fernanda en el futbolito! ¡Es la mejor! ¡Gracias! ¡Miren eso! ¡Ese jugador se parece mucho a Fernanda! ¡Es cierto! ¡Soy yo! ¡Oh! ¡Es un mini-tú! ¡Es hora de una frutisora para todos antes del futbolito! ¡Excelente! ¡Tengo mucha sed! ¡Poteiro! ¡Ajá! ¡Guau! ¡La mesa de futbolito es del tamaño perfecto para ti, Poteiro! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Quiero ser muy buena en el futbolito, como Fernanda! ¡Juguemos! ¡Guau! ¡Si! ¡Uuux! ¡Es hora del futbolito! ¡A tu capuchita, Poteiro! ¡Gracias! Escogeré a uno de ustedes para que jueguen con los demás Pugs uno tras otro. ¿Tú no vas a jugar, Fernanda? Creo que ustedes necesitan practicar antes de jugar conmigo, Chip. Entonces, ¿quién será? ¡Yo! 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 ¡Ya sé! Jugaremos a las sillas musicales para decidir. ¡Ah! ¡Queremos! ¡Yo! Cuando la música se detenga, quien sea el primero en sentarse en las sillas, será el primero en participar. ¡En el Puggy Torneo de Futbolito! Ahora, ¿ya están listos a bailar? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya! ¡Muy bien, Chip y Chip! ¡Sí, Chip! ¡Sí, gané! ¡Muy bien por ti, Chip! ¡Quiero ganar y ganar y ganar hoy! ¡Juguemos! ¡Bienvenidos al Puggy Torneo de Futbolito! Primero, el Atlético Chip contra el Club Spot. ¡Sí! ¡El primer Puggy en anotar gol gana! ¡Rápido, potato! ¡Ántimo, niños! ¡Ántimo! ¡Gol! ¡Gol! El Atlético Chip arranca muy bien. Ahora, el Club Spot tiene el control de la pelota y... ¡Gol! ¡El Club Spot ganó este partido contra el Atlético Chip! ¡Oh! ¡No gané, potato! ¡No soy buena en esto! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡No te preocupes, Chip! ¡Tienes otra oportunidad de ganar! ¡Esta vez jugarás contra los Broncos de Mami! ¡Gol! ¡Sí! ¡Aún soy buena! ¡Gracias a Fernanda y todos sus consejos cuando éramos cachorras! ¡Así aprendí a jugar futbolito, Chip! ¡Sin duda podrás ganarme a mí, Chip! ¡Ánimo, Chip! Trata otra vez, ¿sí? ¿Qué te parece si también te doy un buen consejo? Mira, lo que tienes que hacer es fijarte muy bien en la pelota. ¿Cómo es eso, Fernanda? Tienes que mirar atentamente la pelota. Todo el tiempo. ¿Sí? Bueno, lo intentaré. Me fijaré en la pelota. Me fijaré en la pelota. ¡Gol! ¿Qué pasó, Chipy? Ni siquiera moviste a tus jugadores. Fernanda dijo que debía fijarme en la pelota. Pero olvidé mover a mis jugadores. No te preocupes, Chip. Con práctica, pronto podrás fijarte en la pelota y mover a tus jugadores. Y podrás practicar mucho mañana, Chip y Deep. Pero hoy ya es hora de dormir. Bueno, Mami. Buenas noches. ¿Qué pasa, Potato? ¿Qué pasa, Potato? Yo entiendo. Si bajamos a escondidas, tú podrás jugar fútbol sin que nadie te vea y yo practicaré fútbolito. Justo como Fernanda me dijo. Esa es una gran idea para una pequeña Poteiro. Mira, Poteiro. Fernanda está dormida en el sofá. Tendremos que ser muy silenciosas para no despertarla. Juguemos de nuevo, Poteiro. Esa es una gran forma de practicar. Esa es Fernanda. Sí, tienes razón, Poteiro. Es lo que Fernanda me dijo que hiciera. Fijarme bien en la pelota. Pero tengo que mover a mis jugadores también. Bueno, estoy lista, Poteiro. ¿Lista para practicar lo que Fernanda me enseñó? ¡Sí! ¡Anoté un gol! ¡Fernanda! Olvidé que seguía dormida ahí. ¿La despertamos? A tu capuchita. ¡Fiu! Sigue dormida, Poteiro. ¿Poteiro? Creo que es tiempo de descansar un poco después de tanto practicar. Y luego jugaremos más. Buenos días, Poteiro. ¿No nos quedamos dormidas ayer abajo? Ajá. No importa. ¡Ya es de día! Ajá. Y eso significa tiempo para jugar. ¡Futbolito! ¡Sí! Muy bien. Aquí vamos, Poteiro. Ya quiero jugar. Buenos días. Hoy Fernanda jugará futbolito también. Y primero jugará contra... ¡Jip! ¡Sí, sí, sí! Quiero jugar contigo, Fernanda. Quiero mostrarte que puedo fijarme bien en la pelota. ¡Jip! ¡Jip! Muy bien, Chip. ¿Lista? Y... ¡Jip! ¡Jip! ¡Es el Atlético Chip contra los Titanes de Fernanda! ¡Los campeones mundiales de futbolito! ¡Jip! 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 así como si hubieras practicado a mitad de la noche. Fernanda sabe. Estoy muy orgullosa de ti, Chip. ¿Por qué, Fernanda? Porque pudiste escuchar un buen consejo y también usarlo. Gracias, Fernanda. Practicar ayuda mucho, ¿verdad? Aunque lo hagas a mitad de la noche. Pero hay algo que todavía no entiendo, Chip. Normalmente, los jugadores de futbolito necesitan practicar con alguien. Pero tú pudiste hacerlo sola. Es impresionante. Chip y Spot, es hora de prepararse para la escuela. ¿Escuela? Pero estoy muy cansada, mami. Pero puede ser que hoy salga la mariposa de los alegres saltarines. ¡Ah, claro! ¡El día de la mariposa! ¿Escuchaste, Potero? Es el día de la mariposa. Hola, alegres saltarines. Cuelguen sus cosas en los percheros. Buenos días, Chip. Buenos días, señor Topín. Perdón, por eso estoy un poco cansada. Ah, pues, bueno, ve a sentarte, Chip. Es hora de pasar lista. ¿Estás lista para la clase, Potero? Ah, Potero, te ves cansada en tu capuchita. Tanto practicar futbolito en mitad de la noche nos cansó mucho a las dos. ¡Despierta! ¡Ya estamos en la escuela! ¿Hawie? Presente. ¿Humphrey? Presente. ¿Garby? ¿Niko? Presente. Chip. Sé que estás por aquí, pequeña Pug. ¡Chip! ¡Aquí se está! ¡La crisálida! ¡Miren! ¡Se movió! ¡Wow! ¡Se mueve! Muy bien. Siéntate, Howie. Bien hecho, Chip. La crisálida sí se está moviendo. ¡Oye, se vean! Ahora, si la crisálida se está moviendo, ¿qué día creen que es hoy? ¡Día de la mariposa! ¡Así es! ¿Recuerdan a nuestra pequeña amiga oruga a quien pusimos en esta caja hace ya un tiempo? ¡Oh, sí! ¡Bien! Comió, y comió, y comió, ¿verdad? ¿Y luego qué hizo? Se fue a dormir. Y no hizo cosa que hizo. La crisálida. Así es, mona. Parece que la oruga ya está lista para salir de su crisálida el día de hoy. Y solo sale cuando ya se ha convertido en... ¡Una mariposa! ¡Ya quiero ver a la mariposa volar! Ahora, alegres altarines, acérquense en silencio y con cuidado para ver más de cerca juntos. Y en silencio. ¡Oh! ¡Yo primero! ¡Hatwick! Asegúrense de que todos puedan ver. Oh, pequeña Chip, ve al frente, por favor. ¡Qué emoción! Calma, alegres altarines. ¿Quién puede decirme qué está pasando? ¡El ala de la mariposa ya está saliendo! Sí, tienes razón, risitas. Observemos. Silencio, por favor. ¡Ven a las mariposas! Ah, entonces, ¿sí va a volar pronto? Sí, Jawee. Sí va a volar. Pero todavía no. Primero, esta mariposa tiene que abrir sus alas. Luego se quedará ahí un rato y la veremos volar muy pronto. Y mientras esperamos, vamos a estudiar matemáticas de mariposa. ¡Todos a la alfombra! ¡Ah! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco mariposas de papel! Y luego, una y dos mariposas llegaron volando. ¡Salúdenlas! Ahora, ¿cuántas mariposas hay en total? ¿Quién lo sabe? ¿Alguien? ¡Oh, ya, ya! Cinco más dos hacen... ¡Siete mariposas! ¡Así es, clase! ¡Siete mariposas! ¡Buen topitrabajo! Ahora, por favor, traigan a las mariposas de vuelta conmigo. ¡Qué rápido! No tengo ganas de contar hoy. ¡Oh! 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 ¿Ah? ¡Oh, yo! Sí, tengo calor, poteiro. ¡Oh, yo, yo! ¡Oh! ¡Oh! Estaré bien. ¡Oye! ¿Qué haces? ¿Te sientes bien, Chip? Solo tengo un poco de calor, señor Topín. Déjame abrir esta ventana. Eso te refrescará. Gracias. Así está mejor. Bueno, ya estudiamos matemáticas de mariposa. ¿Qué tal? Matemáticas de oruga. ¡Sí! La pequeña oruga se come dos hojas. Y luego dos hojas más porque tiene mucha hambre. Así que, ¿cuántas hojas se comió en total la humana? ¿Quién sabe? ¿Chip? Ah, Chip, ven con nosotros y dinos cuántas hojas se comió en total. ¡Miren las alas de la mariposa! ¡Qué lindas! ¡Bien hecho de nuevo, Chip! Dejemos las matemáticas por ahora y echemos otro vistazo a la mariposa. Quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver. ¡Saca la tabuela! No me siento bien. ¿Qué pasa, Potero? Pues mi libro dice... No sé, debo decirle al señor Topín que no me siento bien. Porque eso es lo que hay que hacer cuando te sientes mal en la escuela. Muy bien, alegres saltarines. Ahora vamos a hacer pinturas de mariposa. ¡Sí! Eso suena divertido. ¡Chicho! Le diré después, Potero. Doblas el papel a la mitad. Pintas un solo lado del papel. Con un par de alas de mariposa, de esta forma. Lo doblas, lo abres y... ¡Una pintura de mariposa! ¡Guau! Ahora háganlo ustedes. El mío no funciona. Déjame ayudarte, Howie. ¿De qué color va a ser tu mariposa, Chip? Ah, roja y creo que... Roja y... Ah... Borada. ¿Chip? Tengo mucho sueño. ¿Chip? ¿Chip? No te sientes muy bien el día de hoy, ¿verdad, Chip? ¿Por qué no vas al baño y te limpias la pintura de la cara? ¿Tres manchas? ¿Tres manchas? Ah, sí. Y la mancha en mi pancita también. ¡Ay, no! Tengo muchas manchas en donde no tenía nada antes. Ajá. Quiero irme a casa. Tienes razón, Potato. Debo decirle al señor Topin que no me siento bien y que quiero irme a casa. Pero si me voy a casa, no podré ver volar a la mariposa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! ¡Está volando! ¡Está volando! ¡La mariposa! ¡Está volando! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien, chicos! ¡Una mariposa es una criatura salvaje que debe ser libre en la naturaleza! ¡La habríamos dejado ir de todos modos! ¡Ah! ¡Me lo perdí! ¡Me perdí ver a la mariposa volar! Me temo que sí, Chip. ¡Ah! ¡Ah, Chip! ¡Te lo perdiste! ¡La mariposa empezó a volar así! Y le quitamos la tapa a la caja para darle de comer. ¡Pero yo choqué con ella así! ¡Guau! ¡Y la tapa se cayó! ¡Y la mariposa se fue volando! ¡Por la ventana! ¡Ah! 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 ¡Pero yo quería ver volar a la mariposa! ¡Y ahora se fue! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pequeña Chip! ¡No estabas aquí cuando todo pasó! ¿Estás bien? ¡Ah! 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 Pugiamanchitas y que por es o te sientes enferma! ¡Oh! ¡Ay! ¡Tienes manchitas, ténes Pugamanchitas! ¡Oh! ¡Quiero ir a casa mami! ¡Claro, pero antes tenemos que ir al Dr. para asegurarnos de que sí tengas Pugiamanchitas! Y no algo más grave. Muchas gracias por cuidar de mi querida Chip, señor Zorro. No fue nada. ¿Qué son las Pugimanchitas, mami? Es algo que les da a muchos cachorritos Pug. Solo dura unos días. A mí me dio cuando era pequeña. A papi y a Spot también. Aunque esas manchas pueden picar mucho, debes tratar de no rascártelas. ¡Una mariposa! ¡Es la mariposa de los alegres saltarines! ¿Ah? ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, yo! ¡Le agradas a la mariposa, Chip! ¡Hola, mariposa! ¡Ay, tiene manchitas! ¡Igual que tú! ¡Adiós, mariposita manchada! ¡Vamos, Pugmanchitas! ¡Qué bueno que le dije al señor Topín que me sentía manch... ¡Oh! ¿Eh? ¡Qué bueno que pude ver a la mariposa volar! ¡A tu capuchita! 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 ¡Las Pugmanchitas pican mucho! ¡Ay, ay! ¡Ay, mi pequeña Chih! Recuerda, el Dr. Rino dijo que no debes rascarte tus pugimanchitas. Trato de no rascarme, mami, pero... ¡No puedo evitarlo! ¡Pica, pica, pica! ¡Tengo que rascarme! Necesitas estar ocupada. Hacer algo que te distraiga de la comezón. Paseo, bienvenida. Paseo, bienvenida. ¿Puedo distraerme yendo a la escuela, Potato? ¿Dónde iremos hoy? ¡Vamos a estudiar! ¿Puedo ir a la escuela hoy, mami? No, lo siento, Chip. Debes quedarte en casa hasta que tus pugimanchitas te dejen de picar. Peque ya despertó de su siesta matutina. Regresaré en un segundo, Chip. ¡Me pica! ¡Pica, pica, pica! ¡Tengo que rascarme! ¡Pica, pica, pica! ¡Pero no te rasques! No me rasco. ¡Ay! ¡Rasco! ¡Ah! 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 ¡Gracias, Potato! ¡Ah! ¡Ah! ¡Entonces qué haremos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ya entendí! ¡Juguemos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Se atraparé! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Estás bien, Chip y Dip? ¡Sí, mami! ¡Ja, ja, ja! ¡Solo me distraigo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tu turno! ¡Ahora persígueme tú! ¡Cuidado, Chippy Deep! Solo me distraía, mami. Lo sé, Chippy Deep. Pero creo que debemos encontrar algo con lo que hagas menos al boroto. Bueno, mami. Bajaré después de cambiar a Peque. Amiga Poteiro, ¿dónde estás? ¡Ahí estás! Buena idea, Poteiro. Si practico para mi examen de piano, me distraeré y no me rascaré las pugimanchitas. ¡Pican! ¡Me pican mucho y no me dejan tocar bien! ¡Me rindo! ¡No puedo tocar piano! ¡No te preocupes, Chippy Deep! Conozco la manera Puggy perfecta de distraer tus patitas ansiosas. ¡Ahora vas tú, Chip! Primero el agua con jabón. Agua con jabón. Luego el limpiador rechinante. ¡Gracias, Poteiro! ¡Limpiador rechinante! ¡Puggy Boo, Peque! ¡Puggy Boo! ¡Puggy Boo! ¡No te rasques, Chip! Tienes que estar ocupadita. Más rechinidos relucientes. ¡Vamos, Chip! Ocupa, ocupadita para no rascar. Ocupa, ocupadita para no rascar. ¡Bien hecho, Chippy Deep! Puggy perfecto. ¡Reluciente! ¡Es Donnie el cartero! ¡Hola, Chip! ¡Hola! A mi bolsillo, Poteiro. ¡Tengo una carta para Mami! ¡Mami! ¡Donnie tiene una carta para ti! ¡Ay, hola, Donnie! ¡Gracias, Donnie! ¿No irás a la escuela, Chip? ¡No! ¡Pica, pica, pica, pica! ¡Me tengo que rascar! ¡Ese es un nuevo baile! ¡Pica, pica, pica! ¡Tengo Puggy manchitas, Donnie! ¡Ay, pobre Pug! Yo una vez tuve burri manchitas. Y, ¡ay, cielos, vaya que picaban. ¡Tienes que estar ocupada! ¡Oh, no sé! ¡Necesito algo para estar ocupada ahora! Pues, puedes ayudarme a entregar el correo a los elefantes. No puedes contagiar los de Puggy manchitas a ellos. ¡Ay, sí, por favor! ¡Me encantaría! ¿Puedo ayudar a Donnie, Mami? ¡Claro que sí, Chip! Y, además, conozco un juego muy divertido que podemos jugar. Para distraerte de esas molestas Puggy manchitas. ¡Diviértanse! Bueno, Chip, hay que ir hasta la casa de los elefantes, pero no puedes rascarte. Y no puedes pisar las líneas de la acera. Ok, estoy... Ocupa, ocupadita, para no rascar. Ocupa, ocupadita, y las líneas no debes pisar. ¡Ah! ¡Hay algo más! ¡Ese es un gran paquete! ¡No cabe en el buzón! Podemos entregarlo en la puerta. ¡Entrega para los elefantes! ¡Adiós, Chip! ¡Gracias por la ayuda! ¡Hija! ¡Adiós, Donnie! ¡Escóndete, Pateiro! ¡Oh! ¡Alerta de comenzar! ¡Buenos días, pequeña vecina! ¡Oh! ¡Tarán! ¿Y cómo te sientes hoy con las Puggy manchitas, Chip? ¡Me pican mucho! ¡Pobre pequeña Pug! ¿Te gustaría deslizarte por el tobogán de Stomgyestam para distraerte? ¡Sí, Pug favorcito! ¡Entonces sígueme, pequeña! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ocupa, ocupadita, para no rascar! ¡Sí! ¡Ya no me pica! ¡Me da gusto, Chip! ¡Adiós, abuelo elefante! ¡Pero las Puggy manchitas me pican de nuevo, Pateiro! ¡Yujú! ¡Chip y dip! Peque y yo iremos a la tienda flamenco. ¡Puedes ocupar tus patitas ansiosas empujando la carriola! ¡Sí! ¡Ya voy, mami! ¡Ocupa, ocupadita, para no rascar! ¡Ocupa, ocupadita, para no rascar! ¡Puggy Boo! ¡Puggy Boo, Peque! ¡Puggy Boo! ¡Puggy Boo! ¡Puggy Boo, Peque! ¡Puggy Boo! ¡Oye, Peque! ¡Puggy Boo! Creo que se ha ganado un dulce flamenco. ¡Me pica! Esto es para ti, Chip, por ser una hermana mayor tan amable y por ser tan valiente con las Puggy manchitas. ¡Una frutipaleta helada! ¡Gracias, Señora Flamenco! ¿Ve? ¡Liciosa! ¡Ay, no! ¡Tengo comezón de nuevo! ¡Cuchillo! ¡Gracias, Poteiro! ¡La frutipaleta helada calma la comezón! ¡Otra vez! ¡Qué buena idea, Poteiro! ¿Estás lista para ir a casa, mi Chip y Dip? ¡A tu capuchita! ¡Sí, mami! ¡Ahora tengo una frutipaleta helada contra la comezón! ¡Entonces vamos! ¡Aaah! Ocupa, ocupadita, frutipaletita, ocupo, ocupadita, y sin comezón! ¡Mira nada más, Chip y Dip! ¡Te pegaste tu frutipaleta helada! ¡Lo sé! ¡El frío de la paleta hace que se me quite la comezón! ¡Ah! ¡Mi pequeña y pegajosa, Chip! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Sé exactamente qué cosa te hará sentir mejor! ¡Ah! 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 ¡Ya estás cansadita y vas a la camita! Buenas noches, hermana Peque. No te rasques mientras acuesto a Peque, Chip. Bueno... ¡Ah! ¡Espera! ¡Oh! ¡Las Pugimanchitas ya no me pican más, Poteiro! ¡Ah! ¡Las Pugimanchitas dejaron de picarme! ¡Aaah! ¡Oye! ¡Ya va a pechar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mami! ¡Mami! ¡Las Pugimanchitas ya no me pican! ¡Eso es Pugimaravilloso, Chipidip! ¡Eso quiere decir que si mañana siguen sin picarte, podrás... ¡Regresar a la escuela! ¡Sí! ¡Ja! ¡Ya! ¡Ja! 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 ¡Ja!